El 14 de junio del 2023, a vista pública referente a la razón del Senado, 60, y la comisión había citado los trabajos a las 10 de la mañana, no obstante, habíamos notificado que íbamos a estar cambiando el horario de la vista pública, por lo cual se está convocando y arranca los trabajos a las mismas 11 y 17 minutos de la mañana de hoy. Me acompaña la compañera senadora María Luz de Santiago, senadora del Partido Independentista puertorriqueño, senadora por acumulación y quien tiene un genuino interés en este proyecto en desarrollo natural de la ciudad de Adjunta. Y hoy habíamos traído a colación que pudiéramos estar convocando a los directivos de la Autoridad de Carretera, el Departamento de Transportación y Horas Públicas, por el papel trascendental que juega la Puerto Rico 10 en este análisis. Y habíamos pedido de la Autoridad de Carretera, hablamos hace unos minutos atrás, temprano en la mañana, con el doctor Edwin González, quien habíamos discutido el asunto de atrasar la vista para que pudiéramos hacer los ajustes necesarios. Y de igual manera, pues, él no podía estar con nosotros. Nos expresó las situaciones que están en el área oeste del país con el señor gobernador. La comisión lo había excusado, pero nos había expresado que en su representación iba a estar el señor Marcos García, de igual manera iba a estar el ingeniero Heriberto Cosme, de la región de Ponce, el señor Edwin Velázquez. Y de igual manera, iba a estar con nosotros el ingeniero José Rivera Jiménez, quien fuera director ejecutivo de la Autoridad de Carretera, Jun Rivera, que de igual manera fue secretario del Departamento de la Vivienda y ahora es consultor y asesor de la Autoridad de Carretera. El proyecto que estamos en discusión, nosotros tuvimos en un momento dado una gran responsabilidad con esta medida y traemos hace un tiempo atrás una vista pública que se hizo el 21 de junio del 2021. En esa vista pública del 2 de junio del 2021 se trajo a colación dónde estábamos con la Puerto Rico 10 y lo demás, recordando un trasfondo histórico que juega un papel bien importante. Pues esta carretera se comenzó en discusión en el año 1970. Luego en el 1974 comenzó un proceso de construcción en la misma, en los tramos de Arecibo hacia Autuado y no llegó, simplemente se quedó en el área de Arecibo. Luego comienza un proyecto sumamente importante que empezó a discurrir desde Arecibo hacia Autuado. El segundo tramo que se empezó a construir fue un tramo de lo que se conoce el Alto de la Bandera en Adjunta, que se construyeron unos 3.7 kilómetros. Y en otro momento dado se dio un proyecto que es desde Ponce, de las letras de Ponce, hasta llegar al sector Las Cabañas en Adjunta. Estamos hablando que ese fue uno de los proyectos de un gran impacto ambiental y sin dejar atrás un proyecto que significó mucho en desarrollo e impacto ambiental, que fue el tramo que más preocupación levantó los sectores ambientales en Puerto Rico. Reconozco al administrador de la ciudad de Ponce, Francisco Rodríguez, representación del señor alcalde, y de igual manera le acompaña el señor Orlando Delgado del municipio. Y haciendo un recuento, ese tramo que se construyó, que cruzó el bosque río abajo del área de Autuado y Arecibo, fue el proyecto de mayor impacto ambiental. Allí se impactaron cerca de 14 sumideros, que en un momento dado había mucha preocupación con cómo se iba a trabajar, cómo se iban a recoger las aguas que discurrían en todo ese sector. Y se habla de una declaración de impacto ambiental que se hizo en 1974. Ahora se habla del tercer, el quinto tramo más importante de esta carretera, que discurre del sector Las Cabañas de Adjunta hacia Autuado, hablándose que son cerca de 7.3 kilómetros en construcción de carretera. Cuando en el 2003 al 2016 yo tuve el honor como senador de traer la discusión, la reconstrucción y mejoras a la Puerto Rico 10, ya que los accidentes que habían en esa tramo de carretera desde el kilómetro cero, que comienza en Mercedita hasta el 27.7 que es el sector Las Cabañas, la carretera había tenido un deterioro considerable. Los accidentes que ocurrieron en la vía pública eran accidentes que no eran para decir llevó a X personas al hospital. Fueron personas que perecieron. Eso conllevó que tuvimos la oportunidad de discutirlo con el director de carreteras federales para Puerto Rico. Mark Average vino a Ponce, se sentó con nosotros, visitó la carretera. Y esa vía pública se dividió entonces en tres tramos porque la repavimentación sobrepasaba los 45 millones de dólares. Él nos aconsejó a nosotros, en aquel entonces con la ingeniera ejecutiva Carmen Villar, que dividiramos la carretera en tres tramos a presentarse ante el gobierno federal para que los fondos federales pudieran trabajarse. Y se comenzó la reconstrucción y repavimentación de la vía pública, lo cual se lo llevó a la empresa Iron Man en aquel entonces, que fue quien tuvo la responsabilidad de la reconstrucción completa de la vía pública. Luego de ello, se trajo una preocupación que sigue estando plasmada, que la vamos a estar discutiendo con ustedes. El asunto de que a pesar de la carretera se trabajaron el marcado de carriles y los reflectivos, pero los cruces de la Puerto Rico 10 siguen siendo una preocupación ciudadana desde que salimos de la intersección de Glenview en Ponce y cogemos toda la Puerto Rico 10 completa hasta llegar al sector de las cabañas en adjunta. Entiéndase que el último tramo es la carretera 523. El sector conocido como Juan González en adjunta. Ha habido una preocupación porque esos ocho cruces no tienen alumbrado y uno de los asuntos que aprobamos la semana pasada aquí fue una resumen conjunta para que la autoridad de carretera pudiera atender de forma inmediata, sea con focos solares o algún otro proyecto, que se pueda dar iluminación a estos cruces. Por ejemplo, en el cruce de Glenview en Ponce, se hizo el tendido eléctrico al aire porque hubo un problema que el tendido soterrado se lo habían llevado. En el 2013 se logró atender un tendido eléctrico que uno pasa, le afecta a la estética, pero lo importante es que los cruces tenían luz. Ahora actualmente seguimos en el mismo problema, en la luz de Glenview los accidentes son de respeto porque después de las ocho de la noche nadie quiere hacer a siete y media la luz por la incidencia delictiva que se da en ocasiones en ese cruce, sin contar los demás cruces hasta llegar a adjunta que han sido cruces de accidentes de respeto. Por otro lado, yo mencionaba ahorita el impacto ambiental que tuvo la construcción de la Puerto Rico 10, donde se impactaron 14 sumideros en el área del bosque río abajo, de arriba completo. Ese proyecto se discutió, se hicieron unos proyectos que comenzó en cerca de unos 70 millones la carretera y al final del camino sobrepasó cerca de 165 millones. Ahora nos queda el tramo más importante por lo cual se le ha convocado a ustedes aquí, que es precisamente la tensión a los 7.3 kilómetros, donde se ha hablado de cerca de 5 o 6 proyectos, la preocupación que levantan diferentes sectores en cuanto al impacto que pueda tener el río grande de Arecibo, que es el que discurre por todo ese litoral y llega a estar autuado, por el posible impacto ambiental que pueda tener en esta área. Los sectores ambientalistas han levantado una preocupación referente a la actualización o no de la DIA o declaración de impacto ambiental sobre este proyecto. ¿Por qué? Porque la que se está utilizando, ustedes podrán ilustrar a la comisión luego de leer la ponencia, si es la misma de 1970, si se ha temperado, qué cambios se le han hecho referente a ello, porque el gobierno no está para tener confrontaciones con los sectores. El gobierno está para escuchar los sectores y tomar las medidas necesarias de este proyecto. Y se ha hablado públicamente que es un proyecto que se va a construir por Design Bill. El proyecto se le presentó a la comisión en la vista pública del 2 de junio del 2021, que podía estar rondando cerca de los 222 a 272 millones. Hace un tiempo atrás, el señor gobernador hace un anuncio público de que estaría sobrepasando los 550 millones de fondos CDBG, recordando que cuando el gobernador juramentó el 2 de enero del 2022 aquí, en el área norte del Capitolio, expresó de que se iba a dar culminación a la Puerto Rico Vía. ¿Qué envuelve toda esta introducción que yo le he traído a ustedes? Y gracias por estar aquí. El espacio bien importante de que la Puerto Rico Vía no es un proyecto más. Es un proyecto de desarrollo económico para conectar el norte con el sur. Es la única vía que une a dos puertos. El puerto Rafael Cordero Santiago y el puerto de la área norte de Puerto Rico, que ha sido abandonado, porque en un momento dado no se ha visto como un proyecto de desarrollo económico, recordando que mientras la zona metropolitana siga creciendo en turismo y demás, tiene que tener un área aledaña donde pueda haber un sistema de transbordo, entiendas, un muelle pequeño local donde alimentaría la zona norte y de igual manera lo que juega en el polo de desarrollo económico para Ponce, el puerto de las Américas, Rafael Cordero Santiago. ¿Por qué lo menciono? Porque no es lo mismo la ruta que se corre desde Ponce a llegar a Bayamón y a Cataño, a la zona portuaria, existiendo la Puerto Rico 10, que bajaría en tiempo cerca de unos 45 minutos. Por consiguiente, la Puerto Rico 10 juega un papel bien importante que conecta el norte con el sur. Y en vez de yo subir de Ponce, dar la vuelta completa hacia Mayagüez y llegar a Arecibo, que me toma dos horas y media, en 40 a 45 minutos, un conductor puede atravesar la isla. Número uno. Número dos significa desarrollo, no solamente económico, del turismo que tiene esa zona. Y número tres, algo bien importante, porque en espacios de seguridad en cuanto a accidentes, tenemos buenos hospitales en el norte de Puerto Rico y Guaral Sur que permiten un puente. O sea, la Puerto Rico 10 no es un capricho. La Puerto Rico 10 es una necesidad de desarrollo, pero tiene que ir encaminada con una planificación y protección del ambiente. Cuando yo escucho continuamente que se habla de las mejoras continuas a la Puerto Rico 30, pues la Puerto Rico 30 conecta desde Caguas a toda esa ruta completa hasta llegar a Yaucoa o Macao, todo ese litoral completo y se le hacen mejoras continuas para mejorar el acceso para bajar tiempo. Eliminar los tapones. Sin embargo, la Puerto Rico 10 no ha tenido la atención concerniente para lograr nosotros ese punto de desarrollo entre el norte y el sur de lo cual es vital para ellos. Partiendo de lo que hemos expresado hoy aquí, nosotros los convocamos a ustedes y escocé al director, el doctor Edwin González, quien ha tenido una comunicación directa por lo que significa este proyecto para nosotros. ¿Y por qué lo menciono? Porque por ahí en un momento dado cuando se habló del gasoducto del sur que llegaba y cruzaba la montaña hasta la zona central, se levantó una preocupación ciudadana bien importante que en un momento dado se paraliza el gasoducto, hicieron su planteamiento y tuvieron razón en lo que plantearon públicamente y el gobernador desiste de aquel proyecto porque no se le habló claro al pueblo y el impacto que significaba. ahora estamos hablando de que se levanta una preocupación con la declaración de impacto ambiental, con el impacto que pueda tener en el río grande de Arecibo recordando algo bien importante, el río grande de Arecibo que discurre todo ese litoral entre Arjunta y Utuado es el que alimenta al lago Dos Boca y el lago Dos Boca alimenta las charcas de retención del supertubo y estamos hablando que el proyecto que comenzó en el norte que le trae agua desde el norte a la zona metropolitana ya el supertubo no termina en Bayamón ni San Juan ya discurre y está en caguas por toda aquella zona porque era un sistema de sucumbaración en agua potable. ¿Por qué lo traigo? Porque juega un papel bien importante el impacto que pueda surgir allí y sé que hay sectores que ya han levantado preocupación y una de las cosas que pretende la vista pública es conocer dónde estamos con el proyecto qué se espera del proyecto cuando pudiera ser la presubasta subasta que hemos hecho con la declaración de impacto ambiental referente a la preocupación ciudadana y de los sectores porque se lo digo de frente yo necesito que la Puerto Rico 10 y el norte del sur lo necesitan pero no necesitamos confrontaciones con los otros sectores si no conocen realmente lo que estamos discutiendo y trabajando y hoy estamos con ustedes más adelante de una vista donde estarán los otros sectores presentando su preocupación dicho esta introducción le pido entonces a ingenieros que se puedan identificar el pararecord a nombre de la autoridad de carretera y pueda traer sus comentarios y ponencias ante la comisión de desarrollo del sur y central de puerto rico claro que sí muy buenos días primero que todo marco barcilla para el record ayudante especial autoridad de carretera y transportación procedemos entonces por acá a lectura de la ponencia entiendo que hay copia de la misma procedemos honorable senador saludos cordiales recibimos tu solicitud de información relacionada a la resolución del senado 60 mediante la cual la comisión de desarrollo de la región sur central realiza una investigación sobre el proyecto de convertir la carretera estatal PR10 en una autopista desde Arecibo hasta Ponce particularmente sobre los tramos inconclusos desde el municipio de Adjuntas el municipio de Utoado y como se trabajan los restos los redos ambientales de la referida construcción a tales efectos entendemos pertinente el poder brindarle a esta honorable comisión de desarrollo de la región sur del senado de Puerto Rico un resumen en las gestiones que se han realizado y que actualmente están en progreso para este proyecto la construcción de la PR10 comenzó en la década de los años 70 donde el objetivo principal era obtener una vía alterna a la antigua PR10 lo que es actualmente la PR123 que conectará y proveyerá una ruta más segura más rápida y confiable entre el norte y sur de Puerto Rico el corredor propuesto que varía entre 2 y 4 carriles en diferentes segmentos pretende además acortar el tiempo de viaje crear una ruta más segura y resiliente fomentar el desarrollo económico de la región reducir la congestión vehicular y mejorar los accesos para lograr su viabilidad la construcción de la PR10 fue dividida en varios segmentos o fases actualmente existe un segmento un segmento sur que conecta el municipio de Ponce con el municipio de Adjuntas y un segmento norte que conecta el municipio de Utuado con el municipio de Arecibo sin embargo el tramo final entre los municipios de Adjuntas y Utuado cuya longitud aproximada es de unos 7.5 kilómetros de largo aún no ha sido construido por lo cual los conductores que transitan por dicha carretera deben utilizar el segmento de la PR123 entre los municipios de Adjuntas y Utuado la autoridad de carreteras y transportación por los pasados 40 años se ha mantenido dirigente en lograr completar el segmento de la carretera PR10 entre los municipios de Adjuntas y Utuado a tales efectos la agencia contempla cuatro proyectos o fases de construcción cual significa los números de AC para cada uno de los segmentos que son trabajados bajo un mismo proyecto bajo la metodología de subasta de diseño y construcción no design build el estatus de estos proyectos o fases incluidos en el proceso de propuesta actual es el siguiente para los primeros dos AC identificados tienen un 100% de diseño tal y como menciona una excepción en el AC 1071 cuando los puentes y muros están un 35% de diseño para los otros dos AC pero otros dos tramos existentes no remanentes el proyecto tiene un 35% de diseño preliminar y ahí pues se muestra una figura como tal el cual muestra los cuatro tramos a estar en construcción para el proyecto en octubre del 2021 la ACT publicó una solicitud de cualificaciones o un RFQ por su ciudad en inglés para viabilizar la construcción de las cuatro fases o proyectos remanentes para completar el segmento restante de la PR10 dicho RFQ tenía como objetivo principal identificar proponentes con la capacidad y experiencia para viabilizar la construcción de los cuatro segmentos que componen el tramo de la carretera entre los municipios de Ajuntas y Utuado debido a que los proyectos restantes se encuentran en diferentes etapas de diseño se estableció una estrategia de subasta que combina el proceso convencional de subasta y construcción con el proceso de subasta diseño y construcción o design build a manera que el proponente que resulte tenedor del contrato pueda comenzar construcción de inmediato mientras se completan otros estudios de ingeniería y completa el diseño de los otros segmentos como resultado del proceso de RFP el pasado mes de mayo del 2022 se calificaron a tres grupos de proponentes para participar en el proceso formal de la solicitud de propuestas o RFP por siglas en inglés en septiembre del año del 2022 la ACT publicó un RFP para seleccionar entre los tres grupos de proponentes cualificados el proponente a encargarse de prestar los servicios de diseño construcción para la construcción de la carretera PR10 entre los municipios de Otoado y Adjuntas actualmente la ACT se encuentra en el proceso de RFP con relación al impacto ambiental del proyecto en febrero del 1979 se sometió la declaración de impacto ambiental para el proyecto de la PR10 mediante la cual se analizó el impacto resultante de la construcción con la longitud aproximada de 58 kilómetros entre los municipios de Arecibo y Ponce el segmento total luego se completó el proceso de cumplimiento ambiental con la Ley de Política Ambiental Nacional o NEPA por su sigla en inglés y dicho proceso fue certificado y aprobado por la entonces existente Junta de Calidad Ambiental al ser aprobado la construcción de la PR10 continuó hasta completar 50.4 kilómetros de carretera aproximadamente lo que representa un 87% de la totalidad del proyecto la construcción más reciente de un segmento de la PR10 se realizó en el tramo sobre el río Grande de Arecibo y la PR123 en Ponce el cual tiene una longitud de .26 kilómetros paralelamente la ACT ha continuado trabajando con el diseño la realización de los estudios técnicos y de ingeniería para actualizar endosos y permisos ambientales para los tramos restantes para el beneficio de esta comisión a continuación los puntos relevantes del proceso ambiental de este proyecto primero el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales aceptó la transferencia de 253 cuerdas de la finca conocida como Hacienda Verde para preservar a perpetuidad su alto valor ecológico se sometió al Departamento de Recursos Naturales los protocolos para la protección de las especies en peligro de extinción y autóctonas del área que pudiesen encontrarse en el corredor del proyecto aunque se dejó claro que durante los estudios realizados no se han detectado presencia alguna de estas los estudios hidrológicos hidráulicos correspondientes fueron sometidos al Departamento de Recursos Naturales para su evaluación y endoso los estudios arqueológicos revisados fueron sometidos al Instituto de Cultura puertorriqueña y a la Oficina Estatal de Preservación Histórica o Chipo por su sigla en inglés concluyendo que el proyecto no afecta yacimientos arqueológicos o estructuras históricas el Servicio de Pesca y Vida Silvestre Federal concurrió con la determinación de que el proyecto no afectará adversamente especies vulnerables o en peligro de extinción la Oficina de Gerencia de Permisos Ocpe emitió la determinación de cumplimiento ambiental la cual se mantiene vigente estableciendo que se puede completar la construcción de la carretera En febrero de 2022 la Administración Federal de Carreteras o Federal Highway por dos siglas en inglés emitió aprobación de la documentación de revaluación ambiental presentada por la ACT para los cuatro segmentos remanentes El Departamento de Vivienda Federal HUD por siglas en inglés y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico se encuentran reevaluando la documentación ambiental del proyecto para concurrir con esta y poder cumplir con los requerimientos necesarios para dar paso al desembolso de los fondos federales designados para el proyecto En cuanto al financiamiento del proyecto por los fondos de la subvención en bloque para el desarrollo comunitario de mitigación CDBG-MIT El 10 de enero del 2023 la ACT y el Departamento de Vivienda de Puerto Rico otorgaron el acuerdo de subrecipiente o el SRA el cual establece la otorgación de fondos federales del programa CDBG-MIT a la ACT por la cantidad total de $540.732.876 para llevar a cabo la construcción del proyecto de la PR-10 Actualmente la ACT se encuentra coordinando con el Departamento de Vivienda Federal con el Departamento de Vivienda de Puerto Rico y con la Administración Federal de Carreteras los requerimientos necesarios para dar paso al desembolso de los fondos federales designados para el proyecto esperamos que la información provista sea de utilidad reiteramos que el gobierno de Puerto Rico a través de la ACT está tomando los pasos contundentes para lograr completar este proyecto el cual sin duda mejorará la calidad de vida y seguridad de los conductores de nuestro país mientras promueve el desarrollo económico en las áreas norte sur y central con eso preguntas que tengan estamos a su disposición muchas gracias ingeniero yo quiero empezar por lo más pequeño la ponencia que nosotros recibimos el 16 de noviembre del 2021 que emitiera el Departamento de Transportes Públicas y la Autoridad de Carreteras en aquel entonces en la página número 2 de la ponencia dice el costo estimado del proyecto es de aproximadamente 260 millones y será financiado por los fondos CDBGMIT ahora estamos hablando que se habla de 540 millones estamos hablando de prácticamente 220 millones adicionales de lo que se estimó que podía costar esta es la ponencia que nosotros recibiéramos de la Autoridad de Carreteras en aquel entonces y lo reseño porque entonces hacían mención de aproximadamente 260 millones ahora en la ponencia que ustedes nos presentan a nosotros se habla de 540 millones ¿a qué se debe el cambio dramático referente al costo de construcción del proyecto si de igual manera cuando nosotros estuvimos discutiendo esto el 2021 ya en Puerto Rico se hablaba del alto costo de los materiales la mano de obra y demás y yo quiero que como le dije al principio que podamos empezar a discutir por qué ese cambio drástico de 220 millones que es prácticamente un 70% del aumento en lo presupuestado anteriormente claro que sí con mucho gusto una pregunta válida cuando hablamos en el 2021 como usted bien menciona ya en aquel entonces se sabía el alto riesgo de inflación que se estaba enfrentando en el país en ese entonces fuera una vez transcurre el tiempo después de esa vista que tuvimos en aquel entonces en el 2021 hemos visto que realmente los costos de los materiales los retos en cuanto a empleo manía etcétera han sido mayores con el tiempo en la misma teoría de carretera lo hemos visto en nuestros proyectos que sacamos a diario el cual estamos viendo que están llegando los costos de cada proyecto por encima de lo estimado básicamente a diario todos los proyectos que estamos sacando llegan por encima del estimado que tenemos en su origen un proyecto como este un proyecto de esta magnitud que es algo que no se trabaja a diario en la carretera tomando de sobre 500 millones un proyecto sumamente complejo como se ha mencionado incluye un total de 20 puentes este proyecto lo cual pues eleva la complejidad tanto de diseño como la logística de construcción y este proceso se llevó a cabo por lo que hacíamos un two step process un proceso de dos etapas tanto de RFQ primero para calificaciones como luego la propuesta por este mismo propósito no es un proyecto tradicional de carreteras es bien importante la comunicación entender bien con los proponentes que están participando que levantan ciertas preocupaciones que tienen de la viabilidad de llevar a cabo y ejecutar este proyecto como le menciono no es lo típico pero es un proyecto de suma complejidad y por ende en el proceso mientras ha ido evolucionando se ha tenido que ir actualizando los estimados entender un poquito más la complejidad del proyecto y es lo que ha llevado a esta alza significativa en lo que es el estimado y el precio del proyecto lo traigo porque cuando yo comparo por ejemplo usted nos presenta esto en la ponencia que yo tuve anteriormente me definía en cada una de ellas cuánto era el avance por cada fase ahora en la ponencia que ustedes nos presentan me habla de los 200 y pico de millones adicionales pero no me dice cuánto es el incremento por cada proyecto en la anterior ustedes nos definieron a nosotros cuánto era el costo aproximado por proyecto por ejemplo el tramo AC 00908 nos hablaba que estaba en cerca de 12 millones de dólares el tramo del 00913 nos hablaba de 20 millones de dólares o sea había una definición más certera de a dónde iba y cómo se iba a esbozar todo eso cuando yo miro ahora la ponencia usted nos hace mención que el 10071 ese proyecto está en 100% en diseño excepto puentes y muros si en este proyecto en cada proyecto va definido puentes y muros o es solamente un proyecto que envuelve la construcción de los puentes y los muros a construirse no en varios puentes como le mencioné son todas de 20 puentes a través de los cuatro tramos por lo tanto el 10071 cuando habla de 100% es el diseño referente a campo traviesa no puentes correcto como se menciona la excepción del 100% está hablando de los puentes y muros para ese proyecto en particular que es lo que menciona que está el 35% usted me menciona aquí en su ponencia uno, dos, tres proyectos pero no está el cuarto proyecto porque el que me único me parece es el 1009 diseñado cuando me hace del primero el 1009 diseñado es que ese proyecto sería el que sacaría la subasta a construcción el primer proyecto en donde disculpa el A000 69 pero es un 100% diseñado correcto ese es el que va a abrir la subasta no, está en los cuadros contemplados los cuadros que se mencionan aquí contemplan una sola subasta si este proyecto está completamente diseñado ese proyecto queda si me voy aquí a las fotos que en esta ocasión ustedes no las proveyeron pero los tramos anteriores si yo me voy aquí a la demarcación de la foto que ustedes nos suministraran ese proyecto que estamos haciendo referencia que es el primer el que está 100% construido es un proyecto en el centro o en los extremos no, entiendo que es el extremo izquierdo el ingeniero se identifica para récord y puede ilustrar a la comisión ingeniero Jorge Rivera de DC Engineering el primer proyecto que se ilustra en la foto aérea sería la sección 2 que él hace 10.0069 cuando hablamos de sección 2 si yo construyo ese proyecto donde se ubica en Arecí en Utuado o en Adjunta en Utuado en Utuado o sea que sería darle continuidad a la ponencia que usted nos presentó que fue una construcción en su ponencia según los expresos en ella una construcción mínima de cerca de unos 20 y pico de unos 215 metros que es el que hace el conector de la Puerto Rico 10 a bajar a la 123 estamos hablando que en Utuado ese sector se conoce como la recta de las malaguetas estamos hablando que si ese proyecto se da en construcción sería el primer proyecto a construirse y de ahí en adelante saldrían los diseños de los demás y la construcción eso es parte de lo que se está evaluando básicamente como le mencioné esto es un proyecto de diseño y construcción se va a sacar un solo contratista un conglomerado de compañías quien sea que sea otorgado va a diseñar y construir la totalidad de los cuatro tramos como le mencioné algunos están ya diseñados 100% lo cual lo que se requerirá sería únicamente la construcción otros como los que están mencionando que están en 35% de diseño se va a requerir al contratista que culmine el diseño y luego construya por eso es que es un proyecto design build como tal por eso es que no lo logro registrar porque me habla el 10069 en aquel entonces la ponencia y la presentación se nos habló de que es un proyecto de 18 meses en construcción y a un costo aproximado de los fondos de 48 millones de dólares que fue la que ustedes nos presentaron en aquel entonces ya estamos hablando que lo que estaba pendiente lo tenemos en su totalidad pero no me logro no logro ubicar o sea quiere eso decir si yo termino este proyecto y voy construyendo en el camino ese proyecto a diferencia de los tramos que se fueron construyendo la Puerto Rico 10 una vez esté terminado no conecta a ningún sitio conecta al siguiente proyecto porque no tendría una vía que conectara la 123 con la Puerto Rico 10 correcto son cuatro tramos el proyecto para estar completado en su totalidad conectaría básicamente yo estoy claro lo que usted acaba de mencionar que son cuatro tramos el asunto es si la construcción de este primer tramo del 10069 que según ustedes expresan está en su totalidad diseñado y todo si ese tramo me conecta a mí en algún momento con la Puerto Rico 10 o simplemente no hay un conector que esté vislumbrado lo construí se mantuvo cerrado y sigo en el otro tramo hasta terminar los cuatro tramos porque ningún tramo hay manera que yo lo conecte a la Puerto Rico 10 a la 123 si en los diseños no hay ninguna conexión directa esto hay que verlo como un solo proyecto son cuatro tramos lo traigo lo traigo porque allí en adjunta en el sector de las cabañas se construyó un puente que costó sobre 45 a 50 millones de dólares que se construyó que no conecta a ningún sitio ese puente está construido hace unos 12 años se construyó usted llega adjunta y ahí está el puente que no conecta con ningún sitio y todo el mundo se pregunta ¿por qué no se hizo un tramo en construcción que permitiera bajar el tiempo y seguridad y no que se hizo un proyecto que no conectó a ningún sitio de hecho usted mira el puente y el puente termina de frente a una montaña que me imagino que esa montaña que se irá a abrir o pasar pero cuando expertos yo no yo no no soy ingeniero para determinarlo pero muchos expertos dicen que cómo es posible en la dirección que está mirando el puente hacia dónde va a conectar finalmente porque el puente no toma en ningún momento ese puente el ángulo que quedó quedó en este ángulo y el río grande pasa así y sigue la puerto rico hacia la derecha y todo el mundo mira será un ángulo que lleva al atravesar la montaña y volvería a abrir montaña para cruzar eso ha sido un interrogante pero ustedes sabrán el segundo proyecto que va en construcción después de este tramo sería el 10-00-71 correcto y el 10-00-71 estamos hablando que ese proyecto se habló en aquel entonces de cerca de 60 millones de dólares dónde estamos con ese proyecto en cuanto a diseño como menciona está un 100% el diseño hacemos el disclaimer que los puentes y los muros están un 35% a diferencia de ese proyecto 10-00-71 cuántos muros lleva no se la puedo hacer llegar no tengo la información exacta de la cantidad de muros que tiene ese proyecto en particular pero con mucho gusto le enviamos y cuántos kilómetros es el 10-00-71 cuánto es la longitud del mismo cuánto es la longitud del mismo 1.93 kilómetros 1.93 kilómetros 1.93 kilómetros correcto 1.93 kilómetros y estamos hablando que cuántos puentes lleva ese diseño ese proyecto entiendo que son tres o cuatro nuevamente le podemos brindar la información exacta de los muros y puentes por proyecto para que tenga pero en este en particular creo que son tres o cuatro puentes que caen dentro del que acaban el número 71 usted tiene una data ya que yo no la tengo aquí en la comisión usted tiene una data que me está citando allá los tramos por puente proyecto y puente yo no la tengo aquí en la comisión usted puede hacerle llegar una copia a la comisión de esa información le podemos brindar la información con mucho gusto porque lo que yo tengo para acá efectos de la comisión es una ponencia que usted me entrega pero usted hace referencia a una tabla con los puentes y eso no está aquí en la comisión actualizada el otro punto que le quiero preguntar el 10.0055 está según ustedes mencionan en un 35% el 10.0055 ustedes me dicen que está en un 35% cuando yo tengo aquel entonces que es uno de los tramos más grandes ¿cuántos kilómetros tiene el 10.0055? 2.29 kilómetros 2.29 kilómetros según la información que ustedes no supieran en la vista de 2021 nos hacían constar que ese proyecto y yo quiero que clarifiquemos porque usted me dice aquí que está un 35% de diseño preliminar y cuando nos presentaron a nosotros en aquel entonces a la comisión nos hicieron constar que el diseño se encontraba para que usted clarifique en un 85% el porciento el diseño preliminar del tramo del tramo que estamos haciendo referencia 10.0055 y hoy ustedes nos dicen que están un 35% Rivera si están amables perfecto el récord ingeniero Jorge Rivera nuevamente esa comunicación que usted está leyendo es 85% del diseño preliminar que es que el diseño preliminar de un proyecto que normalmente representa el 35% de todo el proyecto pues en esa etapa preliminar del 35% habían completado el 85% del 35% pero es que los dos me dicen diseño preliminar usted me presenta hoy 35% y ese me dice diseño preliminar también por eso pero en el primer tramo el 10-69 el 100% del 35% ha sido completado o sea ese está en un 100% el diseño bueno ahí ha completado todo el proyecto o sea el proyecto ya está en diseño final los otros dos que él ha estado relatando están en un 35% y se deja así porque el resto del diseño lo va a hacer la firma que sea contratada para el design bill ingeniero ahora que usted está haciendo uso de la palabra referente al impacto ambiental la DIA donde estamos nosotros a pesar de que ustedes no hacen una cronología aquí con diferentes agencias de gobierno donde estamos realmente con ella bueno como se dice en la potencia la DIA fue desarrollada y aprobada para el año 1979 ese proyecto inicialmente consistía de un proyecto de un largo de 58 kilómetros y se ha construido el 87% de esa longitud quedando 7.4 kilómetros durante todos los años que han transcurrido la autoridad de carretera ha ido actualizando la información de los tramos que han quedado por construirse y ha seguido manteniendo una estrecha comunicación con las agencias reguladoras tanto con recursos naturales el servicio de vida silvestre y de pesca así como la oficina de preservación histórica y otras para mantener la vigencia de dichos permisos la parte ambiental a nivel estatal cuenta con una autorización de OCPE que se obtuvo el 1 de octubre del 2022 la última y en la etapa federal el gobierno federal junto a la autoridad de carretera hizo una revaluación ambiental que fue aprobada durante el año 2022 por dicha agencia actualmente y para cumplir con la reglamentación federal de la administración de vivienda federal se está haciendo una revaluación ambiental con miras a autorizar el desembolso de los fondos que se solicitan para la construcción de esta carretera y la misma está en etapas finales esperamos que próximamente se ponga a disposición de discusión pública para que el público tenga acceso a toda la información y emita tenga una participación efectiva y emita sus comentarios al mismo Ingeniero entonces quiere decir que en base a lo que usted acaba de mencionar hoy que se habla y el señor gobernador expresó que de agosto a septiembre podría estar arrancando la Puerto Rico 10 el proyecto no va a arrancar hasta tanto en cuanto esa revaluación ambiental esté certificada esa revaluación hay un un plan de fecha que coincide con lo que usted acaba de decir que para septiembre se puede estar adjudicando y esa es la meta de la autoridad que para septiembre se puede estar adjudicando a un licitador el diseño y construcción de ese proyecto cuando ustedes esperan entonces en base a lo que me acaba de decir y no lo veo aquí no lo pude localizar cuando ustedes esperan tener la fecha de presubasta de este tan importante proyecto bueno recuerda que esto es un proceso de RQRFP si se refiere a presubasta entiendo que se refiere a cuando someten las propuestas eso es así correcto se espera que para en algún momento entre agosto y septiembre sea cuando se sometan las propuestas oficialmente de parte de los tres licitadores que han sido ya precalificados cuando hablamos de los tres licitadores o sea ustedes evaluaron todas las compañías posibles en construcción en Puerto Rico que tengan la capacidad para y el big bomb para este proyecto las que estuvieron interesadas que sometieron sus cualificaciones se evaluaron y se calificaron a tres compañías tres consorcios de compañías para participar en la etapa de RQRFP ingeniero según lo que yo tengo aquí de la vista de aquella vista ustedes nos hablaron a nosotros que la Puerto Rico el tramo de la AC069 se hablaba de este estimado para construcción se habla de 18 meses o sea cuando habla de 18 meses es el tiempo que pudiera tomar construir ese tramo correcto una vez se comienza la construcción luego de adjudicar firmar contrato etcétera y estamos hablando que el 10.071 me hablaba de igual manera que el tiempo de construcción serían 24 meses tiempo estimado estimado me hablaba del 10.0055 que el costo el tiempo estimado de construcción me hablaba de 36 meses y finalmente el 10.0076 me hablaba de 36 meses correcto si yo miro el proyecto de mayor tiempo en construcción de lo que estamos hablando aquí es el proyecto el de 36 meses que tiene dos el 10.0055 y el 10.0076 el tiempo que se habla aquí de cuánto me pueda tomar cada proyecto es cuando yo termine un proyecto y me muevo al otro o es en la continuidad de los proyectos simultáneamente construyéndose no necesariamente recuerda que esto es un tiempo estimado ¿verdad? basado en lo que entendimos en la autoridad de carreteras que se debe hacer todo está sujeto a una vez se seleccione al proponente que sea agraciado en el plan que se presente pero si me voy en base a lo que dice aquí y estamos hablando de si es por tiempo por proyecto yo me voy a tomar aproximadamente unos 10 años en esos 7.3 kilómetros se espera que no sea tanto tiempo nuevamente todo depende del plan que se presente por cada licitador y el que sea seleccionado estos son estimados de tiempo cada compañía o consorcio dará su plan a ejecutar el cual será evaluado por carreteras puede trabajar en ciertos casos varios proyectos simultáneamente a ciertas partes de diseño o construcción o sea que nuevamente estos son estimados todo depende de quien sea agraciado el plan que presente y basado en ese plan que se ejecutará como tal el proyecto ¿y cómo yo trabajo con los fondos federales si tengo un tiempo los fondos CDG-MIT tengo un tiempo para utilizarlos? ¿cómo yo voy a trabajar entonces con esos fondos si yo hablo de unos 8 o 10 años que pueda tomar esos 7.3 kilómetros ¿cómo yo voy a garantizar que esos fondos federales se mantengan? Es parte de la comunicación que hemos tenido constante en el departamento de vivienda que es el que está brindando como tal los fondos ellos están al tanto del proceso que estamos llevando a cabo se han puesto ciertas opciones para los contratistas que sometan el tiempo de cumplimiento de duración del proyecto según ellos entienden que pueden ejecutarlo así que ya estamos trabajando siempre de la mano con el departamento de vivienda para asegurarnos que los fondos que salgan disponibles están disponibles durante la duración completa del proyecto yo le voy a decir a usted algo bien importante que tal vez usted desconoce cuando se trabajó la Puerto Rico 10 el tramo de Arecibo hacia Otoado esos 10 kilómetros 10.7 o 11 kilómetros no recuerdo no fue un solo contratista allí habían cuatro contratistas un contratista por proyecto recuerdo como ahora allí estaba la constructora carro allí estaba la constructora las piedras creo que Denton no recuerdo cuál otra y eran cuatro empresas que estaban trabajando simultáneamente los tramos de carretera no dependía un proyecto de otro para que el contratista terminara un proyecto y se moviera otro y por eso mi preocupación es referente a los meses de construcción porque si yo parto de la premisa de que el primer tramo a construirse el 0076 me tomaría 36 meses tres años de ahí yo me movería entonces déjame mirar para atrás para estar más claro y no cometer errores estamos hablando que el primer tramo el 0069 me habla 18 meses para clarificar si yo hablo aquí 18 meses con los cambios y demás me va a tomar dos años 24 meses dándole seis meses adicionales por las inclemencias y de ahí después de esos dos años vendría el otro proyecto que me tomaría dos años más que podría ser 30 meses y no 24 y estamos hablando ya de cinco años y para moverme de ese proyecto al próximo proyecto estamos hablando de tres años y ya vamos por cinco y tres son nueve y por que se extienda algo más ya vamos por diez años estamos hablando que cuando yo finalmente caiga al último tramo que es 36 meses más a mí me tomó doce años trabajar los 7.3 kilómetros de la Puerto Rico 10 como le menciono verdad no necesariamente el tiempo que está estimado en lo que usted estaba presentando depende uno que culmine 100% para comenzar el otro hay trabajos que se pueden realizar en paralelo es parte de la eficiencia que estamos solicitándoles a los contratistas a los consorcios que están trabajando ahora mismo para presentar propuestas cuando usted le puede tener esa información a la comisión realmente de lo que ustedes están hablando para que el pueblo pueda conocer porque a mayor tiempo en construcción mayor impacto ambiental eso estamos claros y si estamos hablando de 8 a 10 o 12 años en construcción por más manejo que yo tengo de las escorrentías del movimiento del pueblo fugitivo de los aluviones que puedan arrastrar mayor impacto yo voy a tener en la cuenca del río porque independientemente de lo que establezca la declaración de impacto ambiental yo voy a tener un impacto allí por el mejor manejo que pueda tener va a haber un impacto ambiental en el área y dentro de ese espacio yo recuerdo lo que vivimos en la Puerto Rico 10 con la BOA puertorriqueña recuerdo el famoso Guaraguá o Preñao que eso fue un escándalo en el país todo lo que se fue dando y dentro del espacio como nosotros nos vamos a estar moviendo con un proyecto que ya vivimos lo que pasó entre adhesivo y dutuado que ahora hay una preocupación ciudadana con lo mismo que ya hubo un asunto allí que se discutió y en el 2001 al 2004 mientras se discutía la posible mejora a la construcción en aquel entonces Fernando Facundo y Jack Allison trabajaron unas mejoras a la Puerto Rico 123 que costaron 11 millones de dólares donde trataron de ensanchar unas cuantas curvas que al final del camino había sido más efectivo haber atravesado las montañas que eran no de piedra caliza que eran de barro haber atravesado las montañas y bajaba los 30 minutos que existen de Utuado hacia Adjunta o Adjunta hacia Utuado porque son 30 minutos que usted no tiene donde poder pasarle a un vehículo a diferencia de la Puerto Rico 10 de San Sebastián Alare que cuando se mejoró el tiempo se bajó a 9 minutos a 10 pero tenía unas áreas donde usted podía un vehículo se deslele el paso a usted en ese tramo no lo hay no se ha discutido la posible alternativa ante lo que pueda costar este proyecto que va a soprepasar los 650 millones acuérdese lo que le estoy diciendo hoy porque las órdenes de cambio en el gobierno y en los contratistas es la orden del día cuando nosotros buscamos la deuda de Puerto Rico cerca de 7.2 billones fueron en órdenes de cambio en diferentes proyectos del país alarmante y entonces nosotros tenemos ingenieros que diseñan que los contratamos los subcontratamos nos presentan un estudio preliminar yo lo cotizo voy al mercado entran las órdenes de cambio por deficiencia en el diseño y ese diseñador cogió para su casa y no tiene ninguna responsabilidad en los diseños y lo viví yo que trabajé en la autoridad de cajetera proyectos donde se veían las deficiencias en la presubasta todo el mundo hacía silencio llegaba a la subasta y después yo tenía que pagarle al contratista por la mala construcción que sabían que no veía demolerla y volverla a rediseñar y pagar y eso fue la orden del día en el gobierno cuando antes la autoridad de carretera tenía su propia oficina de diseño y construcción nos fuimos a los privados y en vez de bajar ese canon de deficiencias en los diseños aumentó y cuántos proyectos tenemos en el país donde yo le pagué a un consultor el consultor me hizo el plano presentó el diseño lo cotizamos lo saca a presubasta se fue la subasta y empieza las órdenes de cambio a correr por mal diseño y ese ingeniero que lo diseñó cogió para su casa no tiene ninguna responsabilidad al contrario se sienta en una mesa y dice mira hay que enmendar el diseño oye pero yo que lo hice y le digo con franqueza yo presenté un proyecto para paralizar en el gobierno el juego de las órdenes de cambio que en vez de un 30 sea un 10% y si de ahí volvemos a una subasta pero ese juego no se puede permitir y lo traigo porque mencioné al principio cómo había salido la Puerto Rico 10 con los contratistas que tuvimos allí y cómo sobrepasó más del 70% en órdenes de cambio y eso nos ha pasado en todo el gobierno y mi preocupación se lo digo con toda la franqueza porque nos vamos a tropezar con muchos asuntos en la Puerto Rico 10 y mi pregunta es ¿no se contempló un proyecto como se está que se quiso hacer de San Sebastián a Dares con la carretera 123 de mejorar tramos curvas enderezar curvas cuando en vez de ensanchar hay ángulos donde la carretera hace una S y el impacto sería mínimo abrir ese espacio de no de una montaña de piedra caliza porque cuando nos tropezamos la otra vez eran montañas de barro de que yo creo menos impacto ambiental que el posible proyecto en construcción de la PRD de hecho una de las cosas porque propusimos la hora porque a mí me tomaron dos furgones desde que salí de adjunta a las 8 y 30 de la mañana y un accidente de uno de ellos que se encajó con otro carro y me tuvo una hora una hora porque furgón que le tome a usted de 42 o 45 o 53 pies no hay manera en ningún sitio con Europa y una de las cosas que se discutía en aquel entonces con Fernando Facundo y Jack Allison era poder mejorar existe algún proyecto de la autoridad de carretera que contemple en caso de que falle los 5 o los 4 tramos a construcción con la Puerto Rico 123 la actual vía pública repavimentación se atendió seguridad se atendió ahora que nosotros hicimos reclamos se sacó una subasta se repavimentó se atendieron los deslizamientos que lo está haciendo carretera muy bien y cómo me ha corrido ese proyecto con el ingeniero Luis Vélez y lo felicito porque ha sido uno de primer orden en la atención pero mi preocupación es si ha habido o no una evaluación referente a mejorar la Puerto Rico 123 porque el proyecto que se hicieron los otros proyectos no había manera de mejorar y ensanchar pero ¿hay alguna alternativa que se haya discutido en caso de que este proyecto no prospera al final del camino? Bueno lo que le puedo decir es que este proyecto lleva años en la autoridad de carretera bajo diseño y evaluación no lo que le puede brindar exactamente todas las alternativas que se han explorado como les menciono esto lleva décadas en la autoridad de carretera mucho antes que estuviéramos aquí lo que le puedo decir es que esta subasta que estamos sacando es la que ha sido determinada que es la mejor opción aunque tiene que tener un precio bastante alto el cual requiera el menor impacto posible ambiental mientras llevando a cabo un proyecto que pueda ser ejecutado así es que si hay varias alternativas que se han presentado se han evaluado esta es la posición de la autoridad de carretera cuando tenemos que es el mejor proyecto para poder ejecutar y completar la conexión de la PR10 ingeniero de la primera comunicación que nosotros tuvimos el 16 de noviembre a la que tenemos hoy 14 de junio de 260 millones ahora estamos hablando de 541 millones de dólares estamos hablando que por decirlo así en un año y medio ha habido un incremento de respeto y eran los mismos tramos independientemente de lo que haya subido los materiales y demás es fuerte pensar que son 220 millones de dólares en aumento de salario y materiales y al final del camino con lo que pueda tener siendo un design bill que usted y yo sabemos y al público que nos escucha lo que significa eso que yo construyo y te facturo o sea ahí no hay sentarme para negociar yo te entregué y yo construyo y facturo ¿cómo va a atender la autoridad de carretera ese proyecto de design bill cuando estemos ahí por eso yo sigo diciendo que va a sobrepasar los 650 millones de dólares es un punto muy válido de preocupación muy válida como usted bien sabe trabajó en la autoridad de carretera verá lo que se presenta a día a día con todos los proyectos sabemos la magnitud de este proyecto y por eso es que vamos a gerenciarlo siempre responsablemente lo que le puedo decir es que ese número de 527 millones es un estimado que tenemos parte del proyecto que estamos buscando es traer la competencia del mercado privado verá para que entre ellos sometan el proyecto que sea más eficiente y al menor precio posible ¿verdad? así es que al momento ese es el número que tenemos estimado todo va a depender de una vez lleguen las propuestas se evalúen y se escoja el proponente agraciado cuánto será la cuantía exacta para poder ejecutar y el tiempo como también usted menciona de completar el proyecto yo necesito yo necesito que usted nos pueda certificar para la comisión la duda que surge en este servidor y de las personas que nos están viendo del asunto realmente esto tiene que haber estado ponderado ya si estamos hablando que los 36 meses de un proyecto o otro según ha cambiado el asunto de 260 millones a 540 millones si los tiempos que ustedes consideraron en las medidas de cada proyecto se mantienen igual o han cambiado nuevamente esto es un estimado todo va a depender de cuando lleguen las propuestas que cada uno de los consorcios presenta ellos saben que están compitiendo entre 3 consorcios cada cual va a representar la propuesta más eficiente puede que uno tenga un proceso de construcción y logística diferente al otro por eso es que se abre esta competencia para traer esa innovación de verdad del sector privado que acabó el proceso alternativa se evaluará cada una y se escogerá la que tenemos que es la mejor opción estos tiempos que tenemos son estimados bajo el mejor conocimiento dentro de la autoridad de carretera pero todo va a depender de qué es lo que presente cada proponente en su momento y cuál va a ser seleccionado o sea que como muy bien usted menciona ese tiempo estimado puede ser menor y el costo también puede ser menor basado en lo que se presente ese día en la propuesta cuando la autoridad de carretera ustedes nos sometieron la fecha concerniente de cada uno de estos proyectos que fue la pueden ser dice de noviembre nos hablaba a nosotros que la fecha de establecida para presentar ante la carretera las propuestas fue el jueves 27 de enero 2022 eso se concretó como se había establecido ¿está hablando de propuestas o las calificaciones? las propuestas decía para presentar ante las propuestas es el jueves 27 de enero 2023 y el próximo día será la apertura de la misma a mediados de febrero se estará enviando la notificación de evaluación y las propuestas de las participantes y ahí habla del costo aproximado del proyecto correcto si está hablando de las propuestas como les mencioné aún no se han recibido propuestas lo que hicimos fue las calificaciones que se recibieron las calificaciones se evaluaron y se precalificaron a tres proponentes es un proyecto básicamente bastante complejo los tres proponentes han levantado ciertas dudas que tienen válidas y han requerido tiempo adicional para poder preparar el diseño para cada uno de sus propuestas como tal finales nuevamente es algo sumamente complejo son consorcios de varias compañías en los cuales quiere eso decir que entonces esta fecha que se nos presentó a nosotros de presentar las propuestas se enmendó y cambió si me repite la fecha nuevamente le voy a leer el párrafo completo la autoridad carretera ha iniciado un proceso de calificación para la construcción de las cuatro secciones en un solo paquete el anuncio para dicho proceso fue publicado el primero de octubre del 2021 correcto y los interesados podrán presentar sus preguntas en o antes del diciembre del 2021 la respuesta por parte de la autoridad de carretera serán publicadas en o antes del 17 de diciembre del año en corriente la fecha límite establecida para presentar ante los pedicardes de las propuestas es el jueves 27 de enero el 2022 el próximo día será la apertura de las mismas a mediados de febrero se estará enviando la notificación o evaluación de las propuestas participantes y las cualificadas y aceptadas correcto como menciona ahí lo que está hablando de las precalificaciones no de la propuesta final eso ya se completó fueron presentadas evaluadas y en mayo de 2022 se notificó los tres proponentes que fueron preseleccionados o sea que está hablando de la etapa de precalificaciones no propuestas finales ahora lo que nos queda es que ustedes estén esperando que la declaración de impacto ambiental sea certificada a nivel federal para entonces ustedes abrir la presubasta ya el RFP como tal ya fue publicado ya eso está corriendo ahora mismo está en manos de los tres consorcios precalificados han atendido preguntas que ellos tienen hemos tenido reuniones para borrar ahora sería que le presentaran ustedes cuáles son los números estamos esperando las propuestas finales de cada uno y cuáles fechas tienen ustedes para esa propuesta final las expectativas que va a ser este año tenemos que empezar entre agosto y septiembre nuevamente los proponentes a la complejidad del proceso han pedido ciertas extensiones de tiempo en su momento que es lo que se ha otorgado pero se espera que para entre agosto o septiembre ya por fin entreguen las propuestas se evalúen y podamos entonces adjudicar este mismo año cuál va a ser el proponente de la acción compañera Valdez Santiago muchas gracias señor presidente como yo no tengo la experiencia del compañero senador en la autoridad de carreteras quizás les haga unas preguntas que son muy elementales pero que me parece importante para entender el proyecto siguiendo la misma línea de pregunta de los licitadores originales o de los proponentes originales sobreviven tres en la competencia y esos tres consorcios van a presentar formalmente su propuesta y se inicia la adjudicación entre agosto y septiembre y en ese momento quien resulte quien obtenga la buena pro va a completar los procesos de diseño que según nos explicaron a preguntas del senador con respecto a los datos que ofrecen en la página 2 se encuentran en hablan de un 35% para algunos de los tramos porque la práctica en la industria me dicen si es así es que sea quien va eventualmente a construir quien complete ese proceso de diseño eso es así varía de proyecto a proyecto pero en este caso esa es la expectativa correcta por lo tanto la persona que obtenga la buena pro entre agosto y septiembre su primera tarea no es que va a llegar allí con su maquinaria y todo sino que va a someter entonces el diseño total del proyecto eso es así correcto hay cierto desarrollo que conlleva tomará su tiempo para alguno de los tramos cuánto tiempo de nuevo todo depende de la propuesta que ellos nos presenten por eso lo tenemos a ellos compitiendo para explicarle a la gente porque yo llevo esos 12 años viendo el puente que no llevo a ninguna parte eso quiere decir que decirle a la gente que el proyecto de la PR10 de adjuntas autuado comienza en octubre no se ajusta a las expectativas reales porque nadie va a estar construyendo algo en octubre van a estar diseñando el resto del proyecto bueno depende como usted comienza está dando una primera piedra puede ser una opción de nuevo hay tramos no es corte de cinta con la tijera grandotánica una cosa técnicamente cuando uno firma el contrato se puede decir que comienza el proceso porque ya se adjudicó comenzamos se da un NTP el NTP y el proyecto comienza pero ese término de 114 meses que es el que suman los que ustedes han anticipado esos 114 meses comienzan ustedes los calculan que comienzan el día después que se adjudica la subasta o a eso hay que añadirle el término de diseño que requerirá la compañía es por tramos nuevamente hay ciertos tramos que requieren un diseño como mencionas o hay un tramo que está completo el cual no va a requerir diseño adicional por lo que ese tramo podría comenzar primero o sea que se va a comenzar el 0069 independientemente de que estén diseñados en su totalidad o no los tramos restantes correcto todo de nuevo nada de esto está escrito en piedra recuerde cuando nos ponemos a competir los proponentes lo que estamos buscando es que cada uno nos presente su opción el approach que cada uno tiene en cómo van a desarrollar los cuatro tramos cada uno nos va a presentar y de ahí uno selecciona nos dice ok esta logística este orden que están presentando es el que nosotros queremos y procedemos con eso se ha estimado ¿no? la fecha que se había dado el cálculo original de 260 millones fue para senador en noviembre del 2021 esa era la fecha y ustedes y se estima ahora son las declaraciones que ha hecho el gobernador que son 550 millones correcto es que no logré entender en su respuesta a las preguntas al senador específicamente no me refiero únicamente a qué tramo se le va a adjudicar el aumento o sea es que ¿cuál es el porciento adjudicable a costos de construcción? ¿cuál es el porciento adjudicable a mano de obra? ¿quién tomó esa decisión? o sea ¿quién dijo primero 260 y dice ahora 550? ¿quién? bueno nuevamente son números de parte de la autoridad de carretera son estimados de la parte de la autoridad de carretera basado en nuestra experiencia lo que estamos viendo en el día a día con los proyectos como les mencioné desde ese punto hasta acá hemos visto que cada proyecto que estamos sacando fuera de este ha ido aumentando los proponentes que están interesados ha ido disminuyendo pues están sobrecargados de proyectos o sea que muchos factores desde ese día hasta básicamente cuando sacan el número nuevo han tenido influencia en nuestro estimado actualizado el cual nos lleva al número como tal que están viendo hoy día tampoco me quedó claro la garantía si tal cosa existe de la disponibilidad extendida de los fondos CBBG hoy esos 500 millones es que están depositados en una cuenta del departamento de vivienda para hablar súper claro bueno yo referiría ahí al departamento de vivienda que el de detalle exacto de nuestro lado ¿verdad? aún no se han adjudicado los fondos oficialmente hasta que completemos como tal los proyectos que quedan pendientes ¿verdad? pero bueno ustedes que trabajan en esto alguien debe saber ese dinero ahorita me contestó a mí lo siguiente usted me dijo a mí que se está discutiendo con el gobierno federal si ese dinero va a estar consignado al tiempo que coja la obra porque si yo me voy por tramos lo que acaba de mencionar la compañera senadora por tramos la fecha de los 36 24 meses yo me cojo 10 años y si yo me cojo 10 años la pregunta es si esos fondos federales van a estar consignados cuando hay una preocupación actualmente del propio secretario del departamento de la vivienda que el gobernador ha presentado a nivel de estado del congreso y el secretario de la vivienda federal de que se muevan las fechas porque a septiembre o junio del 2026 los fondos que no se hayan utilizado se pierden correcto ese no sería el caso acá si esa es la preocupación le puedo decir que ese no va a ser el caso una vez ya tengamos las propuestas se seleccione y tengamos exactamente cuál va a ser la cantidad y el tiempo estimado que ellos van a someter ahí es que uno cierra el proceso con vivienda para que transfiera la cantidad exacta que estamos adjudicando y los fondos van a estar disponibles por la duración del proyecto y en ese momento el departamento de vivienda para estar claro el departamento de vivienda sustrae de su cuenta o transfiere de su cuenta donde estén depositados esos fondos los 550 millones y pasan a una cuenta de la autoridad de carreteras donde van a estar disponibles el tiempo que sea si son dos años dos años si son 10 días y si son 20-20 el tecnicismo de en qué cuenta eso puede variar pero el punto es que van a estar disponibles de nuevo yo entiendo su preocupación lo que le digo es que los fondos ¿cómo se garantiza eso? ¿quién dice que eso en efecto es así? porque es parte de lo que se ha discutido con el gobierno federal el local con la autoridad de vivienda y a nivel federal con HUD ¿verdad? están claros de este proyecto pero hay un acuerdo formal es que sí todo ¿y dónde está escrito eso? o sea si yo digo tráigame la evidencia de que esos 550 millones van a estar disponibles por una década ¿quién tiene el papel que dice eso? eso lo certificaría el departamento de vivienda estatal ¿quién es el que administra todo eso a fondo? señor presidente me parecería importante citar al departamento de la vivienda para yo voy a solicitar en base a lo que la compañera acaba de mencionar antes que usted me vaya a comentar no sé si tiene algún documento ahí pero lo que quiero traer es lo siguiente número uno la carta de solicitud del departamento de transporte de salud pública a la autoridad de carretera al secretario de la vivienda solicitando los fondos o sea la voy a solicitar que los próximos cinco días laborables hagan llegar esa comunicación a la comisión le quiero aclarar que como hicimos la exposición que la liberación de fondos para este proyecto depende de la revaluación ambiental que se está haciendo por lo tanto todavía no ha habido una solicitud ¿y cuál es el calendario para eso entonces? pero ingeniero ahora aquí surge otra duda porque yo estoy trabajando un diseño yo contraté unas empresas para hacer un diseño esas empresas están haciendo diseño de cuatro proyectos ¿de dónde salió el dinero para ese diseño que se le está pagando a los diseñadores o proponentes para este proyecto? porque nadie trabaja ahí por amor al arte ¿de dónde salieron los fondos? ¿de qué partida o de dónde se usaron los fondos para yo hacer estos contratos y a la fecha de hoy cuánto hemos pagado por los diseños y estudios y demás? ¿le puedo conseguir la cifra exacta? no la tengo conmigo pero con mucho gusto yo le voy a solicitar oficialmente para el afecto a la comisión ante la inquietud de la compañera que en los próximos cinco días le puedan hacer llegar a la comisión la procedencia de los fondos cuánto se ha desembolsado referente al pago de diseño estudios y permisología del proyecto segundo punto que surge a colación la comunicación que hiciera o preparara la autoridad de carreteras o la secretaria de obras públicas al secretario de vivienda solicitando los fondos porque una cosa es el desembolso y otra cosa es el compromiso de que tiene que haber una comunicación de una agencia a la otra solicitando los fondos para darle paso a esto porque esto no se queda en un limbo esto no se da en un limbo esto se da con un compromiso programático no de este gobernador porque esto viene cogiendo desde 1970 74 aquí hubieron diferentes gobernadores Jafar Hernández Colón Sina María Calderón Pedro Rosselló Luis Fortuño Aníbal Acevedo Vilar cada uno fue construyendo un tramo de la Puerto Rico 10 el único que no construyó fue García Padilla nada pero se dio a la pelea a que entonces Carmen Villar de lograr conseguir los fondos federales para repavimentar cerca de los 40 o 50 millones que costó repavimentar la Puerto Rico 10 desde el kilómetro cero entiéndase la luz del aeropuerto Mercedita en Ponce hasta llegar al sector Las Cabañas en la Junta dentro del espacio cada gobernante ha seguido desde 1970 que comenzaron los estudios a la fecha de hoy y lo que queremos conocer que nos hagan llegar la carta de solicitud de los fondos donde estamos el asunto que Rivera mencionó de la comunicación referente al gobierno federal para la declaración de la declaración de impacto ambiental la certificación porque yo para la comisión tengo que conocer para el efecto del informe de los demás senadores hacerle constar dónde estoy yo a la fecha de hoy con la Puerto Rico 10 y por eso esta es la tercera vista que hacemos porque se hacen unos anuncios al país que se hicieron comenzando el año de que en agosto o septiembre saldí a la Puerto Rico 10 nunca lo entendí porque faltaban cinco o seis meses para que entonces oficialmente estuviéramos la fecha y la otra inquietud que tengo y sale de la compañera para que pueda seguir con su lina de pregunta la comisión yo necesito que ustedes nos puedan certificar la preocupación que yo acabo de levantar hoy aquí si los cuatro tramos concernientes un tramo arranca cuando esté terminado uno o si se ponderó en las propuestas presentadas si los tramos se van a estar construyendo simultáneamente porque las reglas de juego no la pone el contratista la pone la agencia y el contratista determina si se atempera o no que es el caso de finalmente quién se queda en esa propuesta final porque si yo llevo un contratista a casa y yo le digo yo quiero remodelar el cuarto y el tipo dice perfecto y se puso a hacer otras cosas que no tienen nada que ver con el cuarto y yo le voy a dar carta suelta pero el contrato lo establezco yo como agencia yo soy el que el condino los términos y cuánto tiempo se va a tomar la Puerto Rico 10 que la ponencia no lo dice y yo necesito que ustedes me certifiquen a mí oficialmente cuánto tiempo se tomaría la Puerto Rico 10 una vez esté adjudicada la subasta porque ustedes tienen esos tiempos ustedes tienen las fechas el contratista yo lo hago a la subasta y yo establezco las reglas de juego y las discuto con él entiéndase los acuerdos en el contrato pero dentro del espacio surge la inquietud porque en la ponencia de ustedes y solicito que nos hagan llegar copia de la carta para la comisión de la que ustedes solicitaron ahorita que habla de los puentes los muros los costos que ustedes citaron ahorita una tabla que tiene el ingeniero Rivera ahí si cualquier cosa hasta la comisión le puede sacar copia y dentro del espacio lo que queremos conocer oficialmente si está ponderado y nos certifiquen a la comisión en los próximos 5 días si cada tiempo de construcción que se ha hablado del proyecto son simultáneos o sea el contratista es decir oye me llevo solo contratista a la subasta tal contratista y dice oye el primer tramo dice que son 18 meses yo no me muevo al segundo tramo hasta que acabe el primero tercer tramo me dice que es 36 meses yo no me muevo al tercer tramo hasta que termine el segundo y si es por tiempo yo me tomo 10 años en la Puerto Rico 10 por eso en un momento dado cuando se habló en el 92 a 93 de la construcción de los tramos de Arecibo Toado en vez de que fueron solo contratistas habían 4 contratistas trabajando simultáneamente eso no cambiaba la conexión del proyecto porque una vez yo establezco las estaciones y las gráficas por donde va el proyecto y las subestaciones y las transversales por ahí es que voy yo independientemente de quien sea el otro contratista porque para eso usted deja un prediseño y un diseño y me dice mira la transversal dice que yo voy por la estación tal y tal y por ahí nos fuimos nos encontramos en el camino claro que si pero esto es un contratista de todo pero hay unos estudios que se hacen pero si yo descanso en un solo contratista y coordino este asunto pues entonces yo tengo un problema serio que estaríamos hablando de 8 o 10 años de la construcción de la Puerto Rico 10 y no solamente eso como les dije al principio entre mayor tiempo mayor impacto ambiental compañera adelanto usted disculpe la interrupción gracias ¿quiénes son los licitadores que van a estar compareciendo? ¿quiénes son las tres compañías? al momento es un proyecto que está abierto por lo que no puedo pero los que pasaron la etapa de cualificación son tres me dijeron son tres consorcios tres consorcios correcto ¿cuáles son los consorcios? eso es lo que les menciono es un proyecto que está abierto bajo reglamento de subastas mío ahora mismo pues no puedo compartir la información hasta que se adjudique el contrato una vez se adjudique con mucho gusto será un récord abierto el cual pueden ver quién participó cuando ustedes hablan de consorcio hablando de un grupo de contratistas que se pudieron haber unido para discutir este tramo en construcción los 7.3 kilos correo básicamente por la magnitud del proyecto es complicado que un solo contratista ejecute el proyecto completo por lo cual ellos salen forman un equipo y presentan las calificaciones de todo su equipo completo para yo evaluar carreteras y decir las piedras construcción es parte de uno de esos consorcios no le puedo confirmar ahora mismo ninguno de ellos hasta que se adjudique el proceso nuevamente con mucho gusto adelante le daremos todo lo que ustedes entiendan en cuanto al récord como estamos sé que ustedes están esperando desde temprano nosotros tenemos sesión ahora un poco para les voy a explicar en concreto cuál es mi preocupación en año y medio el costo de 260 subió a 550 estamos hablando de un aumento de más del 100% en año y medio ¿cuánto va a aumentar en 10 años? entonces porque les voy a explicar un escenario posible con personajes como las piedras construction ¿verdad? que es una de las entidades más despreciadas en este país por el fraude del atirantado y es alguien con quien ninguna entidad sensata quisiera comprometer cantidades importantes de dinero o proyectos importantes de infraestructura ¿verdad? se adjudica a un consorcio los proyectos que ustedes han descrito ¿verdad? esos cuatro proyectos separados alguien obtiene la buena pro y obviamente comienza a cobrar porque se va a estar haciendo un trabajo bueno o malo regular algo se hará desde el diseño la construcción del primer tramo etcétera y llega un momento en que se vacía la alcancía y nos quedamos en vez del puente que lleva los 12 años que conecta con la montaña nos quedamos con qué sé yo 15 de los 20 puentes igual no llegamos a ningún lado entonces yo creo que la preocupación de todos los que somos de esa zona no hay razón para confiar en el buen juicio del estado porque el buen juicio del estado estuvo ausente en el atirantado y yo creo que eso no amerita discusión o sea pasó lo que todo el mundo sabe que pasó el tramo de Ponce adjunta yo recuerdo cuando eso abrió uno tenía que pararse se formaba un tapón que eso llegaba a la salida del expreso en lo que recorrían los peñones que habían caído durante el día era una cosa bien primitiva pero bien primitiva uno se paraba y los que están de Ponce están ahí se rían porque saben que era así uno se paraba la fila de carro en lo que alguien sacaba piedra y uno rogando caramba que la próxima no caiga cuando yo pase y entonces pusieron las verjas esas espantosas que están allí por no hablar del problema de las escorrentías por el medio de que la carretera está socavada terminó siendo una carretera más peligrosa que aquella era horrible de curvas que había antes les transmito esto porque ustedes vienen aquí y dan una información bien difusa hoy uno no sabe mucho más de lo que sabía cuando llegamos a la vista pero que esa es una posibilidad y no es que sea una posibilidad se ha convertido en la expectativa del país ante la incapacidad del Estado de garantizar que un proyecto se concluya que se haga porque es que de nuevo lo del aumento daría la impresión la impresión genuina que da es que aquí se corrió la voz de cuántos chavos hay disponibles y lo que determina el costo del proyecto es la disponibilidad y no el costo real es la impresión nada y ese era el comentario que quería hacer antes de retirarme reiterando mi solicitud al señor presidente de que en algún momento se convoque a vivienda que es el custodio de los fondos para que entonces nos den las garantías que puedan ser suficientes para saber si el dinero va a estar disponible por la década que como mínimo nos falta solicito permiso para excusarnos ya que la sesión está por comenzar muchas gracias muchas gracias Santiago algún otro comentario antes que la compañera se retire no lo quería comentar pero sobre lo que usted mencionó anteriormente que tenía una preocupación sobre los cambios de órdenes quería indicarle que la experiencia de autoridad de carretera es que la estrategia Design Build minimiza los cambios de órdenes y por lo tanto entiendo que es una buena estrategia que se ha escogido para este proyecto para atender esa preocupación genuida de ustedes y del público en general Ingeniero Amor Raúl con el permiso para recordar Luis Bernardo y para estar claro las tres solicitudes que usted está haciendo y no es carta de solicitud de los fondos certificación de construcción si es simultánea o si se va a ver un cambio de contratista en contratista y los gastos de diseño estudio y la carta de la DEA eso es así y la carta de solicitud de los fondos al departamento de la vivienda por eso ingeniero yo tengo una inquietud porque dentro del espacio ya usted nos certificó de que se había evaluado otras posibilidades antes de de la posible construcción de este tramo de carretera de los 7.3 kilómetros usted me dijo ahorita que se había evaluado es una posible alternativa con la 123 que se descarta bueno le voy a confirmar si es alternativa exacta la 123 lo que le puedo decir es que cada proyecto de carreteras se evalúan diferentes alternativas para poder ejecutarlo y buscar el proyecto más eficiente con mucho gusto puede buscar la información y brindarle a usted cuáles fueron todas las alternativas que se valoran en su momento para que tengan la información disponible yo tengo una inquietud porque antes que la compañera se mueva a la sesión usted nos hace constar ahorita en la ponencia y me levanta una preocupación en el comienzo de su ponencia dice saludos cordiales sea solicitud de información relacionada y una persona me envía confirme si es o no o es un error en la ponencia dice información relacionada a la resolución del senado número 60 mediante la cual la comisión de salud del sur realiza una investigación sobre el proyecto de convertir la Puerto Rico 10 en una autopista la Puerto Rico 10 hoy aquí ustedes nos certifican a nosotros que será un tramo en construcción del cual no llevará una plaza de peaje correcto no llevará peaje no llevará plaza peaje no perfecto porque una de las preocupaciones que sufre es si la Puerto Rico 10 al final del camino va a terminar como la número 5 otras áreas en Puerto Rico que se se trajeron a colación y terminaron con estaciones de pago de tránsito entiéndase de peaje y el tráfico que se está hablando allí estamos hablando que los estudios que nos sometieron a nosotros eran cerca de 14.000 vehículos diarios esos 14.000 vehículos diarios no son vehículos de paseo son vehículos de mover economía y lo que estamos buscando es cómo ayudamos la economía a no afectar y una de las preocupaciones que se levanta es ese asunto porque cuando se habla de la privatización de la Puerto Rico 52 en cuanto a la plaza de salina de peaje pues estamos hablando que el peaje tendría que costar 18 billetes por la cantidad de tráfico que baja esa medida que es mínimo y entonces nosotros oye si mañana yo privatizo la PR 52 en ese tramo tanto en el peaje de Baramaya como en el peaje de Juanadías o el peaje de Salina yo tendría que meter un incremento de respeto para que pueda subsidiar la operación del privado por eso no ha aparecido nadie en esa en la PR 52 a licitar porque todo el privado que viene viene en ganancia de capital que es el problema que tenemos con la PR 22 que comenzó un pago y yo recuerdo cuando yo la corría con 8 dólares 12 centavos y ahora me cuesta 14 dólares y seguirá subiendo y por eso la inquietud o sea no se contempla bajo ninguna circunstancia que esos tramos una vez esté construido esos 56 kilómetros de carretera se contempla en la plaza de pago no para estar claro cuando menciono alguien que se convierte en autopista no me refiero perfecto a que lleve un peaje que quede claro para el récord si no quería para el récord porque se levantó una preocupación de unas personas que están compartiendo nosotros con la vista así que hay una petición número uno que nos certificen a nosotros si los cuatro tramos con la fecha que se habló de 36 meses 18 meses 24 meses y 36 si son proyectos una vez ya adjudique al contratista que fuera si son proyectos a construirse de la fecha que yo adjudiqué la subasta simultáneo número uno número dos que nos certificen a nosotros qué tiempo espera la autoridad de carretera una vez se certifique que es un solo contratista cuánto tiempo realmente tomaría la construcción de la carretera a ese punto le brindaré toda la información que requiera quiero quedar claro para el récord que hasta que no tenga la propuesta y no se adjudique no puedo dar un tiempo exacto y hoy nos dice hasta nosotros que las propuestas finales se estarán adjudicando para qué fecha adjudicar es una cosa recibir se espera recibir entre septiembre principios recibir la propuesta un periodo de evaluación se espera adjudicar este mismo año todo depende de este proceso de preguntas que estamos con los contratistas que antes ya han tenido su periodo así es que tengo una última pregunta es que se me quedó pendiente el proceso ambiental tienen que someter una revaluación ambiental hablaron que la va a autorizar quién el departamento de vivienda identifíquese para el récord parte lo de grabación va a ser menos trabajo el departamento de vivienda federal y que es un requisito interno de ellos para ellos poder liberar los fondos de este programa viviendas regularmente no revisa las revisiones ambientales pero al ser los que desembolsan no es parte del proceso normal de ellos hacer una revisión ambiental y hasta que no se aprobe esa revisión ambiental no pueden autorizar la liberación y eso cuando el documento ya se sometió o se va a someter se va a someter en qué fecha estamos próximos a terminar el documento para junio, julio, agosto en los próximos meses esperamos a tono con esta programación y cuánto tiempo toma todavía no se ha hecho la consulta van a terminar para hacer la consulta sí pero ya estamos en un 95% de la ¿y cuál es la expectativa de término para la respuesta de vivienda federal? Bueno, la expectativa es que los hallazgos han sido similares al pasado que no ha habido cambios en el diseño como tampoco han habido cambios en los impactos ambientales que se esperan del proyecto Pero hasta que no termine ese proceso aunque se adjudique quién va a ser el consorcio a cargo no puede comenzar el proceso porque sin eso no se suelta un centavo ¿es así? Es correcto pero para ese tiempo debe estar comparado No podemos adjudicar el proyecto hasta que estén los fondos disponibles Entiendo Gracias Muchas gracias compañero Quiero ahora tocar el asunto del conector de la Puerto Rico 9 Nosotros tuvimos una vista y está el municipio de Ponce aquí referente a ello de lo que envuelve la Puerto Rico número 9 que juega un papel bien importante en ese sector baramaya conectar la Puerto Rico 10 ese proyecto se habló al principio en una vista ocular que nosotros tuviéramos en el sector donde estuvo el señor alcalde de Ponce Luis Grizarry Pavón el doctor Luis Grizarry Pavón estuvo en representación de la autoridad de carretera el ingeniero Luis Vélez y el ingeniero Cosme y hemos visto en estos días que se ha levantado una expectativa de la ciudadanía porque en ese sector que se conoce como Ponce Town se han levantado los Lincoln Creek Barriers se colocaron unas vallas provisionales y el público piensa y cree de que se va a abrir ese tramo de carretera y en estos días se pintó hasta la parte del mercado de carril y yo quiero que podamos para que Ponce al junta y la zona central conozca realmente donde tramo con la Puerto Rico 9 ese conector los contratistas que estaban allí que falta allí y donde estamos con la solicitud de fondos federales ante el deslizamiento con el sector que conecta prácticamente el conector arriba con la Puerto Rico 10 donde hubo un movimiento antes o después del terremoto del 7 de enero donde toda esa montaña de piedra caliza se fue moviendo y hubo movimiento en las losas del puente a la salida del puente y de igual manera el sistema pluvial se afectó y nosotros queremos conocer Cosme dónde estamos con ese proyecto qué se espera cuándo va a ser y si se va a abrir la Puerto Rico 9 ese conector porque se ha habido una preocupación bien grande así que los escucho ambos referente a ello gracias por estar aquí nuevamente a ustedes buenas tardes el ingeniero de Heriberto Cosme para Efecto de Récord ahí básicamente tenemos dos proyectos el proyecto el AC 000915 ese el que ya lleva en construcción hace algún tiempo ingeniero usted trajo alguna ponencia referente al conector de la 9 no la traje conmigo pero oportunamente la estaremos haciendo llegar se la solicito para efectos de la comisión y poderle a los demás miembros del senado y la comisión poderle presentar la ponencia adelante como iba diciendo el 00915 el AC 00915 es el que conecta Baramaya el sector Baramaya con la PR132 ahí discurre en ese tramo básicamente ese proyecto ya tiene fecha de terminación revisada ahora el 21 de junio básicamente el proyecto está como decimos completado o sea que ya para el 21 de junio ustedes esperan abrir ese tramo que no bueno abrir el tramo no porque lo que pasa es entregar el tramo el contratista entregar el tramo para efectos de terminación ya del proyecto porque eran dos tramos era el 00915 y el 00911 que esos dos proyectos comenzaron uno primero y el otro un poco después y se esperaba que los dos estuvieran terminando este concurrentemente para poder entonces inaugurar el tramo y terminar lo que se llama el anillo de circunvalación de Ponce el 00911 tuvo el detalle que después de de Duracán María de Ramón tuvo unos detalles del deslizamiento que hubo en el la parte final donde conecta la la 123 y la Pérez 9 que conecta con la Pérez 10 se adjunta ahí pues en ese tramo ya se sacó un proyecto que tuvo fecha de comienzo el 12 de junio y ese proyecto es el número AC 220 034 ese proyecto 12 de junio me dijo me dijo que número el AC 220 034 ese proyecto a un costo de de 13 millones 491 908 con 50 va a tener una duración de 480 días por lo tanto tiene una fecha de terminación al momento del 3 de octubre del 2024 una vez tengamos ese proyecto y ya el proyecto del 915 que va a estar terminado ya en estos días pues podamos tener ya completado lo que se llama la niña de subinvalación de Ponce en esa área estamos hablando que el 915 que ya es lo que la preocupación de todo el mundo que es cuando salgo de Ponce Town y sigo ese editorial se adjunta ese tramo ese proyecto está en un 100% básicamente en un 100% ese proyecto no conecta la 123 no conecta ni a la 132 le pasa por encima ambas carreteras exacto por lo tanto hay unas entradas en la 132 que accesan a ese proyecto pero no va a estar cerrado lo accesan en dirección hacia Ponce o hacia Junta lo accesan en las dos direcciones lo solo que no va a estar cerrado por lo tanto pudiera ser entonces que el señor gobernador estuviese inaugurando ese proyecto a pesar de que no conecta a ningún sitio el asunto tratamos de que pudiera ser utilizable por lo menos al final pero por asuntos de seguridad nosotros ya traímos la preocupación en vista de que algunos ciudadanos y algún personal nos llevó la preocupación de que si de alguna manera se podía utilizar ese proyecto actualmente una vez terminado ya el 915 tener algún tipo de utilidad en lo que se termina el 220 034 pero por asuntos de seguridad la oficina de diseño determinó que no no era factible el 915 ¿cuánto salió finalmente ese proyecto? este proyecto del 915 está alrededor de los 52 millones 900 perdón 52 millones de 090 a 103 ok ¿y qué compañía tenía ese proyecto? ese proyecto las piedras construction ¿y cuántos kilómetros discurrió ese proyecto? ese proyecto el dato específico de los kilómetros vamos hablando a ver si lo tengo aquí en el informe pero se lo estaremos haciendo llegar en la información que le vamos a estar prohibiendo próximamente de de la ponencia que vamos a estar presentando ok hablemos del 911 el proyecto AC00911 ese proyecto ¿qué empresa lo tenía en construcción? en aquel momento el 00911 lo tenía Ferrovial Agroman ¿y lo terminó o se fue en default? no tuvo una una terminación por conveniencia debido a los efectos del deslizamiento que ocurrió al norte que es el proyecto que estamos sacando ahora tratamos en aquella ocasión de que se hiciera bajo ese proyecto pero en vista de los estudios que se habían hecho adelantados y los estimados que se tenían al momento el costo iba a ser muy elevado estamos hablando ya de par de millones en este caso salió bajo una subasta salió en 13 millones 13 millones 300 y pico por eso tuvo que entonces dar terminación por conveniencia lo que era el 911 y sacar una subasta para entonces tratar de minimizar esos costos ¿cuánto finalmente ascendió el proyecto del 00911? ese dato no lo tengo aquí conmigo yo le voy a solicitar para la comisión pero estaba alrededor de los 38 42 millones dos asuntos bien importantes hoy es miércoles tiene usted la información la comisión le va a dar hasta el viernes para que entregue la información necesitamos que nos haga constar del 00915 cuántos kilómetros discurre el proyecto cuándo fue la fecha de construcción cuándo fue la fecha de terminación y cuánto costó finalmente el proyecto ¿ok? eso es para el 915 915 de igual manera para el 911 contratista cuándo comenzó la fecha de construcción por cuánto se adjudicó la subasta y cuánto terminó finalmente en las órdenes de cambio y finalmente el que estamos hablando ahora que es el deslizamiento en ese en ese conector de la 9 y nos mencionó que está identificado como el 2220 034 ¿a qué compañía nos dijo que fue adjudicado? ¿a qué empresa? la empresa JJM Construction se llevó el proyecto se ha elicitado el mapa bajito y nos mencionó que está cerca de 13 millones 13 millones 491 908 con 50 y se está hablando que puede ser 420 días aproximadamente 30 de octubre del 2024 480 días 480 días estamos hablando que a pesar de que yo tengo los otros dos tramos ya en total prácticamente construidos el 911 el 915 no puedo abrir la vía pública hasta tanto en cuanto yo resuelva el problema del deslizamiento que está atendiendo el 2020 034 si el 220 034 es correcto o sea que la ciudadanía de Ponce tiene que estar clara de que hasta que yo no atienda este otro proyecto esos 5 7 estos 9 kilómetros no tienen utilidad bueno para el récord Marco García verás lo que se está evaluando como menciona Cosme hay unos ciertos riesgos de seguridad que al momento el equipo está evaluando entendemos dado que este proyecto que mencionamos ahora que tiene duración hasta octubre del 24 va a tomar un tiempo considerable ver si hay alternativas de que se pueden utilizar los tramos lo que pasa que en el día de hoy no podemos confirmar de que de hecho se va a utilizar dado que están esos riesgos presentes que se están todavía evaluando si están alternativas claro que se explorará por abril ese proyecto que usted acaba de mencionar usted hace referencia usted sabe que cuando se tuvo la vista ocular había un problema serio con las rampas que daban acceso hacia San Juan hacia Adjunta y de igual manera las que bajaban de Adjunta hacia Ponce y uno de los asuntos que se discutió allí fue el movimiento de terreno que hubo que afectó los pluviales afectó el sistema de alumbrado pues los los postes se movieron y cogieron otro ángulo lo que envuelve en su totalidad es atender el deslizamiento o corregir esta deficiencia del proyecto 9-11 no conlleva voy a leer lo siguiente este proyecto consiste en la corrección del deslizamiento en la Pérez 9 en el caso de la línea 9 de la estación 220 a la 320 en el caso de la línea 3 de 9E hacia la estación 220 más 320 también conlleva la limpieza y excavación asfalto pavimento en concreto garrer y alumbrado señalización y marcado de pavimento movimiento de tierra también conlleva control de erosión instalación de pilotes y drenaje francés y reconstrucción de curvas en el puente también está la reparación de una de las pilastras del puente que había sido afectada por los terremotos el BR4 esa pilastra cuando tuvimos allí con la Secretaría de Obras Públicas que en paz descanse el representante José Aníbal Collazo estuvimos allí con ustedes debajo del puente e hicimos la apreciación de la pilastra este servidor fue el que levantó la preocupación cuando miramos y una persona dijo no es el cachado no es el cachado la pilastra falló y hay una deficiencia el ingeniero yo necesito que en estos próximos tres días usted cuando salga hoy nos pueda desglosar como acaba de hacerlo lo que envuelve el 220 035 tiempo de duración la fecha que comenzó la fecha que se espera terminar y que conlleva el proyecto porque nosotros si la ciudadanía conoce donde estamos la administración municipal y todos los sectores que puedan conocer realmente que fase que tenemos porque en esa área de la Puerto Rico el PR9 hacia la Puerto Rico 10 pues cuando discurre por la 123 no hay manera de conectarla porque solamente los diseños fueron para conectar hacia San Juan y si vengo de adjunta bajo y conecto a la zona de allá para acá no tiene ningún arrancando desde Ponce Town subiendo de allá hacia el frente no tiene ninguna manera de bajar porque la rampa que había en un anillo de circunvalación se afectó que no existe por lo tanto aquí el asunto es que hay dos tramos de carretera que se acaban de entregar pero no hay manera que yo porque la 132 es de igual forma la 132 tiene una rampa que sube y baja a menos que se contemple que se cierre la mitad del proyecto y en las rampas que suben y bajan pues se pueda contemplar la utilidad para esa comunidad que es el sector de la Providencia y otras áreas de Ponce que podrán estar conectándose allí Jardines del Caribe y Jardines del Caribe que es la más grande que son cinco extensiones de las cuales el señor alcalde de Ponce anunció hace un mes atrás la repavimentación y atención a Jardines del Caribe que yo creo que es el proyecto más grande de la Administración Municipal de Ponce en cuanto a repavimentación de una comunidad se refiere que hacía más de 25 años que no veía atención que el señor alcalde se comprometió y allí hay un proyecto en repavimentación que ya está en más de un 35 o un 40% lo que es la extensión de Jardines del Caribe necesitamos esa información para la comisión porque pues la ciudadanía ha pasado llaman a la oficina han llenado las redes diciendo que los próximos días se abre ese conector y realmente hay una preocupación porque no es que se abre es que hasta tanto en cuanto se atiendan los deslizamientos no se pueden atender el otro punto que yo trajo ahorita con ustedes y es mi preocupación todo ese sector una vez se terminó la Puerto Rico 9 y la Puerto Rico 10 que lleva años aquellos dos sectores ha habido un problema serio después de los huracanes Hilo y María con el alumbrado ¿qué podemos hacer nosotros para volver a alumbrar esa área que los postes están las luminarias están y en un momento dado lo discutimos públicamente porque pero se afectó el sistema perfecto si alguien se llevó el cable pues lo tiramos aéreo lo importante es que haya una iluminación en el área porque el problema mayor que tiene cuando se hizo el diseño de esa carretera con las luminarias era precisamente por la neblina que se levanta después de un aguacero y después de las 7 de la noche que hay un aguacero en ese sector más aún por seguridad no solamente en cuanto al asunto de tránsito sino por la seguridad de cuando uno se para en esos cruces ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué hombro lo vamos a atender? porque esto lo discutimos hace un año y todavía estamos en las mismas y la sociedad de Ponce levanta preocupación con ello la propia policía de Puerto Rico la división de tránsito nos ha hecho el llamado a nosotros perfecto la carretera se repavimentó tiene sistema de ojos de gatos reflectivos pero en los cruces donde a mí me toca pararme y allí se hicieron unas mejoras geométricas en la luz de Glenview se cambiaron los semáforos por semáforos LED en estos días a mí me tomó el semáforo ya no son LED no sé qué pasó porque eran LED los cambiaron me hice una inversión de capital y ahora no son LED los semáforos y entonces levanta una preocupación porque es dinero que se invierte que vamos a como carretera como gobierno que yo le puedo decir a la ciudadanía que vamos a hacer con esos cruces que en un momento dado tenían alumbrado y el alumbrado no existe los escucho ahora viene presupuesto nuevo a partir del 1 de julio correcto me consta del problema que el director ejecutivo nos ha traído a colación y le puedo asegurar que se está trabajando para buscar soluciones ahora mismo no puedo darle una respuesta exactamente de cuándo estaría eso allí iluminado pero como le menciono me consta que es algo que le preocupa al director ejecutivo estamos buscando alternativas como hemos mencionado hay unos retos significativos en esa área para poder llevar a cabo y encendernos y iluminar esa área pero le puedo decir que se está trabajando con mucho gusto pregunto a ver qué tipo de actualización tenemos y le brindamos información yo quiero agradecer públicamente la atención que ustedes le dieran a la Puerto Rico 132 desde Guayanilla a Ponce que era un reclamo que se venía haciendo de año yo cuando entré como senador presidente de la comisión de gobierno enviamos comunicación a ustedes y la carretera se atendió se atendió públicamente cuando hubo el primer deslizamiento del sector quebrada se les trajo a colación a ustedes con una junta comunitaria tanto Cogme como Luis Vélez fueron y lo atendieron cerca del sector el yonkel y se atendió el deslizamiento allí por seguridad ahora surgió una preocupación bien grande porque la ingeniera Eileen Vélez secretaria nos expresó a nosotros que es un proyecto de carretera la repavimentación de la carretera 123 de adjunta hacia Ponce se habla públicamente que solamente se adjudicó el tramo del sector portugués hacia adjunta donde se divide la colindancia de adjunta con Ponce se atendió hacia adjunta no obstante el tramo que más ha afectado esta es el de adjunta hacia Ponce clarifico se atendió el de Ponce hacia adjunta ahora falta el de adjunta hacia Ponce porque está el sector donde divide la colindancia de ambos municipios la ingeniera Eileen Vélez estuvo con nosotros allí estuvo el director ejecutivo lo discutimos habló de fecha de subasta pero yo necesito que para efectos de la comisión y le solicito a ustedes que en los próximos tres días nos hagan llegar la información que pasó finalmente con la repavimentación y subasta de la Puerto Rico 123 desde Ponce hacia adjunta que fue una preocupación que levantó la administración municipal y nosotros que estuvimos con la comunidad se quedó el proyecto se adjudicó en la subasta y que nos puedan decir en qué estado está porque en una vista pública la secretaria lo dijo ahora termina cambiando de carriles con el presupuesto del 30 de junio y las carreteras que no se afaltaron se quedaron para el próximo presupuesto y si esa carretera se había subestado y adjudicada yo quiero saber qué fecha se subastó se adjudicó por cuánto fue y qué pasó que la carretera no arrancó y solamente el tramo de adjunta así que hay otra petición más claro que sí ingeniero algún otro punto que ustedes quieran traer a la comisión ninguno quedamos a su disposición le enviaremos la información yo quiero agradecerle a usted al ingeniero Rivera que estuvieron con nosotros en la mañana de hoy porque para nosotros significa un asunto sumamente importante la atención de esta vía pública nosotros tenemos una preocupación García bien marcada con lo que envuelve la atención a la Puerto Rico 10 la preocupación que se ha levantado por lo cual ahora estaremos citando al secretario del departamento de la vivienda pero la preocupación mayor lo que Rivera trajo referente a la creación de impacto ambiental aquí hubo una legisladora que hizo una conferencia de prensa en la cámara de representantes con data de la comisión de desarrollo del sur donde nosotros tuvimos una vista pública traímos a colación las tablas todo lo que hemos presentado aquí se hizo la vista pública de nosotros se hace una denuncia cuando realmente la comisión había hecho un trabajo se hizo un informe y se hace una vista una conferencia de prensa denunciando unos asuntos que habían sido cubiertos por la comisión de desarrollo del sur los espacios las fechas incluyendo lo que se dijo de que que no había una declaración de impacto ambiental si hay una declaración de impacto ambiental hay una día que se trabajó en el 1970 74 y que usted mencionó que en el 1979 volvió y se actualizó y que se ha seguido atemperando según van los proyectos en construcción esa declaración de impacto ambiental se sigue atemperando a cada proyecto que se va dando o sea no ha sido un documento yo imagino que esa día tiene que tener sobre mil y pico de páginas por el casi dos mil pues yo le dije mil y setecientos usted me dijo dos mil de lo que envuelve desde Arecibo desde Arecibo hasta Ponce ese proyecto y no es un documento esa declaración de impacto ambiental no es para analizarla en dos minutos y por eso yo cuando escuché las expresiones yo estaba en mi casa y voy a usar una frase se me pagaron los pelos de punta los pocos que me quedan porque yo dije pero si este trabajo lo hizo la Comisión de Desarrollo del Sur se hace una conferencia de prensa con trabajo de otra comisión cuando realmente se había pedido un tiempo de las agencias concernientes y las cosas y al público se le dicen las cosas como son y la realidad ¿por qué estamos aquí? porque el señor gobernador anunció una fecha queremos saber dónde estamos en esa fecha dónde arrancan los proyectos dónde ese contratista tiene la responsabilidad de pagar los arbitros de construcción es otro punto que quiero que nos expresen a nosotros dónde el contratista tiene la responsabilidad de pagar los arbitros de construcción de ese proyecto porque según vayan corriendo las órdenes de cambio una cosa es una vez yo adjudique por los 300 o 450 millones y ahí empiezan los cambios a concerniente en el design bill que siguen cambiando pero cada vez que haya un cambio un design y demás y al final el camino lo certifique tiene que cumplir con los arbitros que pago así que está esa última solicitud Rivera algún comentario que usted quiera traer a la comisión este proyecto un proyecto además de todas las necesidades que usted ha demostrado este proyecto es el tercer proyecto o vía de transportación que atraviesa de norte a sur la isla y que además este proyecto se trae en este momento porque es uno de los proyectos que se ha identificado como los que se lleve un instrumento durante una emergencia tanto antes durante o después de la emergencia y de ahí la necesidad de construir este proyecto nosotros hablamos ese proyecto en construcción y como dije es desarrollo económico usted lo acaba de mencionar seguridad acceso que conecta al norte con el sur es la única vía que existe en Puerto Rico una vez terminada que atraviesa la isla y dentro del espacio la preocupación ciudadana sigue siendo que se evalúe todo el daño ambiental menos posible que se pueda dar y por eso es mi preocupación en cuanto al tiempo García algún otro asunto que usted quiera traer sería todo muchas gracias por el tiempo agradezco su presencia de igual manera lleva una información importante Cosme ¿dónde estamos? ¿algún otro apunto que usted quiera traer a la comisión? no estamos claros estaremos sometiendo toda la información solicitada a la verdad posible antes del viernes si así Dios lo permite así que agradezco a ustedes por estar con la mañana y tarde de hoy porque habíamos citado a las 10 se hizo unos cambios en el horario una notificación ahí me comuniqué con el director ejecutivo Edwin González el doctor Edwin González que quiero decirlo ha sido un funcionario de primer orden su responsabilidad con el país le hemos traído carreteras que se perdieron cuando Fiona para que se atendieran con proyectos vía emergencia logró esa negociación allí lo tenemos la 523 en adjunta nos pasó con la Puerto Rico 10 nos pasó con la carretera 111 en el área de Caguana y Utuado que lo atendió en proyectos de emergencia o sea lo hizo con el pueblo de adjunta cuando le pedimos que fuera adjunta lo hizo con Jayuya cuando el señor alcalde Georgie González Otero nos trajo una preocupación y la atendimos o sea un funcionario muy dirigente en su responsabilidad y ese es su grupo de trabajo que están ustedes aquí al César lo que es del César así que hay una preocupación y finalmente yo le solicité esta mañana para que usted lo anote yo le solicité si estén amables yo le solicité esta mañana al doctor Edwin González la Puerto Rico 123 del kilómetro 27.0 fue atendida por la autoridad de carretera hasta el kilómetro 27.0 la PR 129 desde el kilómetro 27.0 al 37.0 esa carretera se comenzó a marcar los carriles se marcaron 3.2 kilómetros el contratista se fue no colocaron los reflectivos y uno de los reclamos que se pidió en esa vía pública era que se marcara el carril del centro con la línea amarilla y me explico es una carretera que contiene el ancho concerniente pero el tráfico que tiene es un tráfico considerable porque la gente que va de Moca a San Sebastián llegan a Lares y utilizan esa carretera que conecta Lares con Adjunta con Ponce esa carretera llevaba 20 años que no se repavimentaba se atendió se hizo un trabajo de lo cual el ingeniero Luis Vélez estuvo con nosotros y la ingeniera Elín León estuvo con nosotros de León estuvo con nosotros en la vía pública se discutió por un mal manejo que estaba haciendo el contratista se hicieron unos cambios se cambió hasta la inspección y se lograron atender la carretera sin embargo la policía de Puerto Rico ha hecho un reclamo por la neblina de la carretera que qué pasó que no se terminó yo lo hago como senador el reclamo de la urgencia de el enmarcado del borde de carretera de la línea central el alcalde de la junta José Irán Soto Rivera ha hecho reclamo lo ha hecho el alcalde Fabián Arroyo lo hacemos nosotros como legisladores porque los accidentes que ha habido la policía de Puerto Rico tiene que hacer por apreciación si se salió del carril o no y uno de los asuntos que estamos solicitando a ustedes que se nos haga constar qué va a pasar si se va a atender o no en este presupuesto esta mañana yo se lo dije al ingeniero al doctor Edwin González me dijo que lo dejara plasmado con ustedes para que le llevaran la inquietud y nos puedan contestar en los próximos cinco días qué va a pasar si se va a atender o no y qué fecha tiene porque eso es sencillo es un sentado de carril que hay proyectos aledaños que se le pueda dar una orden de cambio y se puede colocar en una orden de cambio ese asunto que no es un capricho es un asunto de seguridad así que gracias a ustedes en el Senado no paga almuerzo pero gracias por estar aquí ¿sabes? mi disculpa por la tardanza así que la comisión recesa a la una y cuatro minutos para despedir al dirigido del ponente nuevamente la comisión de desarrollo del sur de la región central reabre los trabajos solicitándole al municipio de Ponce en esta ocasión representando la ciudad del municipio de Ponce en representación doctor Isarri Pavó se encuentra con nosotros el administrador de la ciudad señor Luis Rodríguez para que pueda traer la ponencia del municipio de Ponce referente a lo que hemos estado discutiendo en la mañana y tarde hoy señor Francisco Rodríguez usted escuchó que estuvimos hablando de un proyecto bien importante que es parte de la rilla de la circunvalación de Ponce la Puerto Rico 9 de los tramos que se hablaba hoy aquí de tanto el tramos AC00911 y AC0915 ambos proyectos que se habla de que están terminados en un 100% se ha levantado una preocupación ciudadana porque todo el mundo dice se va a abrir ese conector desde Ponce Town hasta la conector de la Puerto Rico 10 con la 14 y dentro del espacio se ha levantado una preocupación hoy el ingeniero Cosme nos trae a colación de que se hizo una subasta adjudicada el 12 de junio conociendo el proyecto AC20 AC2020 034 para un proyecto de 480 días de duración y que se espera que termine el 30 de octubre partiendo de esa introducción la habíamos pedido al municipio de Ponce que nos pudiera enviar un memorial explicativo referente a los estudios de vista pública de hoy adelanto ustedes si están amables para récords se identifican ambos deponentes y traigan sus comentarios y de lectura a su ponencia Muy buenas tardes senador y presidente de esta honorable comisión para efectos de récord se dirige a ustedes Francisco Rodríguez Aliera administrador de la ciudad de Ponce me acompaña para efectos de récord me da un saludo protocolar mi nombre es Orlando Delgado González soy director del oficinador de Nación Territorial del municipio autónomo de Ponce adelante si está amable señor administrador voy a dejar al compañero planificador que haga la ponencia perfecto muy buenas tardes ahora voy a estar presentando el memorial explicativo de parte del municipio autónomo de Ponce para la resolución del Senado 60 ante la Comisión de Desarrollo Surcentral desde la década de 1970 se comenzó la construcción de las distintas fases para conectar la red vial de Puerto Rico a través del centro del archipiélago de sur a norte de manera que los viajes fueran realizados de una forma más rápida y permitiera acelerar y brindar una viabilidad a la transportación de la cadena de suministros del país la carretera estatal PR10 hace posible una conexión continua y efectiva desde la ciudad señorial de Ponce hasta el pueblo de la Junta así como desde Utuado hasta Arecibo esta conexión vial trae consigo beneficios en tiempos de viaje a su vez oportunidades tanto laborales como educativas y otras para el desarrollo socioeconómico y urbano de la región central que se ve impactada por el paso de la misma sin embargo existe un tramo de 7.5 kilómetros que aún no ha sido completado y que permitiría completar las fases de la extensión de la PR10 para así lograr esa conexión continua en acceso tipo autopista desde Ponce hasta Arecibo y viceversa el municipio autónomo de Ponce está a favor de que se realicen los proyectos de extensión de esta carretera estatal y se convierte este proyecto de la PR10 en una autopista para el municipio autónomo la culminación de este importante proyecto significa una integración e impacto suprarregional a través de la conexión de la red vial del municipio donde conectaría con la vía de circunvalación en la parte norte de nuestra ciudad esta inversión representa un aumento en accesibilidad movilidad conectividad y oportunidades en el desarrollo económico de nuestro municipio y de la región sur integrando el aeropuerto internacional mercedita así como el puerto de la américa Rafael Cordero Santiago con el área central y norte de Puerto Rico por otro lado la cadena de suministros de Puerto Rico se vería grandemente beneficiada con este proyecto ya que reduciría los tiempos de movilidad y aumentaría la viabilidad de transporte desde el sur de Puerto Rico hasta el norte teniendo un impacto positivo en el desarrollo económico del país sin embargo es importante que en el desarrollo de una obra de construcción se evalúe el impacto ambiental y que se logre un balance entre el desarrollo urbano y el medio ambiente para asegurar la calidad de vida de todos sus ciudadanos de esta manera lograremos un beneficio total al realizar este tipo de proyectos a su vez esta integración de la PR10 de 7.5 kilómetros de vía representa un beneficio ante futuros riesgos al brindar un nuevo acceso directo y en autopista la conexión entre la zona metropolitana de Ponce con otras zonas metropolitanas en la región norte Arecibo Aguadilla y San Juan beneficiarían directamente en momentos de emergencia si alguna otra vía quedara obstruida o afectada por estas razones antes expuestas esperamos que la resolución sea evaluada de una manera objetiva por esta comisión y que la misma sea en beneficio tanto de todos los ponceños y ponceñas como de todos los puertorriqueños firma nuestro alcalde el honorable Luis Manuel Irizarry Pabó González muchas gracias por dar lectura a la ponencia del señor alcalde tanto ustedes usted que juega un papel bien importante como director de oficina de planificación del municipio de Ponce de igual manera el señor Francisco Rodríguez quien es administrador de la ciudad hoy aquí se trajeron a colación unos puntos sumamente importantes para Ponce por seguridad y desarrollo uno de los asuntos que ustedes traen a colación es que ustedes avalan el desarrollo de la Puerto Rico 10 porque muy bien lo definen ustedes conecta el norte con el sur y conecta dos activos Ponce tiene el aeropuerto Mercedita y tiene el puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago y la zona norte de Puerto Rico tiene el muelle y el aeropuerto Juarbe estamos hablando que las dos ciudades tienen en común dos aeropuertos cada una tiene un aeropuerto y cada una tiene un muelle y dentro del espacio lo que busca la Puerto Rico 10 y lo que nosotros buscamos es conectar ese polo desarrollo económico con el norte con el sur porque una zona alimenta a la otra y el asunto de la logística en cuanto a transportación se refiere afecta al desarrollo económico de las dos áreas y uno de los asuntos que buscamos nosotros es hoy en la discusión pública que se conociera realmente dónde estamos con estos 7.3 kilómetros porque en la primera vista pública se le dijo a la comisión que costaba cerca 227 millones luego se habla de 540 millones o sea 316 millones por encima de lo presentado el año pasado estamos hablando que un año y medio después se habla de 316 millones adicional al primer proyecto o sea estamos hablando de más de un 105% de aumento y si al final del camino cuando terminemos el proyecto que es lo que hemos discutido se habla de 8 a 10 años pues va a terminar en 900 millones la construcción de la Puerto Rico 10 7.3 kilómetros de carretera y cuando nosotros traemos lo que hemos dicho públicamente lo que envuelve esta vía pública para el país que es desarrollo económico y lo que se habla estamos hablando que esta carretera costaría aproximadamente lo que se ha dicho públicamente de esta vía pública costaría en unos 5 años si fueran 5 años a la división concerniente estamos hablando que estaríamos hablando de 108 millones de dólares por kilómetro y es algo impactante porque hablar de una cantidad de dinero que podría costar por kilómetro 7.3 kilómetros en lo que envuelve esto y en el tiempo concerniente lo que estamos hablando de cuánto podría costar porque una cosa es el número que se presenta actualmente versus lo que puede terminar diciendo un design bill en órdenes de cambio el proyecto y aguantando hasta un 30% del orden de cambio y partiendo de los 550 millones o 540 millones estamos hablando que podría terminar al final al cabo cerca de 735 a 750 millones de dólares esto es algo que se ha traído a colación una preocupación ciudadana y ustedes hoy aquí traen un punto bien importante para nosotros que es el desarrollo económico del norte con el sur dentro del espacio hoy uno de los asuntos que se discutió a ustedes se trajo a ustedes citado es por el conector de la PR9 ustedes estuvieron con nosotros en la vista pública el año pasado allí y se habló precisamente de cuánto tiempo se podría lograr reabrir esta vista como dije al principio el representante Saníbal que estuvo con nosotros allí que en paz descanse trajo con nosotros a la secretaria del departamento de transporte de salud pública representante de la autoridad de carretera para conocer finalmente qué iba a pasar allí en la vista pública anterior que yo había dicho se me había dado una fecha que podía estar cerca de unos 250 a 300 días la construcción de seguridad en el deslizamiento y la atención al tramo final que es el tramo 911 definido por la autoridad de carretera como hace 00911 ahora se trae a colación que ese proyecto pudiera estar costando aproximadamente tiene hablamos de 13 millones de dólares puede subir un poco más en alguna orden de cambio puede llegar hasta 15 millones de dólares y pudiera trazar en vez de 480 días se puede meter a 520 o 530 días dependiendo las inclemencias del tiempo y la seguridad estamos hablando que ellos tienen una fecha de octubre del 2024 hoy se le pidió a ellos que buscaran una posible alternativa para abrir algún tramo que conecte con la 132 si existen o no las rampas que den acceso porque no recordamos que tenga rampas que den acceso a la 132 las únicas rampas que podrán dar acceso y no están en condiciones por el terremoto el 7 de enero son las que pasan por la 123 el conector del puente por la 123 si permitía rampas de acceso por lo tanto hablamos ahora que ambos proyectos sobrepasaron aproximadamente los números que nos presentan hoy ambos proyectos sobrepasaron unos cerca de 52 millones el otro estamos hablando de otra cuantía de respeto ambos estuvieron cerca de los 75 millones de dólares que en estos momentos no tenemos utilidad para ellos y el asunto que hemos discutido es dónde estamos con esto qué va a pasar algo bien importante ustedes tienen una gran responsabilidad confirmar o no si ya el contratista cumplió con los arbitros concerniente al municipio de Ponce porque estamos hablando que fue adjudicada el 11 de junio y si estamos hablando del 12 de junio nosotros convocamos para esta vista pública hace 10 días por lo tanto si estaban dando vuelta al asunto o no la vista pública permitió dentro del ejercicio de la comisión que la autoridad de carretera adjudicara la subasta el 12 de junio por lo tanto se adjudicó el 12 de junio en estos días tiene que estar el contratista cumpliendo con los arbitros de construcción al municipio de Ponce por eso es que le hemos pedido la certificación al ingeniero Cosme y al ingeniero García de cuánto realmente se adjudicó la subasta cuánto comienza cuánto termina para que el municipio de Ponce tenga constancia concerniente y el contratista cumpla con los pagos de los arbitros de construcción de los cuales juegan un papel bien importante porque permiten seguir realizando en Ponce obra y mejora pública por las comunidades eso es correcto y adelanto hemos estado en comunicación con el ingeniero Luis Vélez desde hace mucho tiempo y una de las cosas que estuvimos en comunicación fue que nos pidió que le certificáramos para lograr el proyecto que nosotros manteníamos el mismo porciento del cobro de arbitrio que se cobró en la primera fase que se hizo y se lo certificamos muy prontamente para entonces ellos poder presentar el presupuesto que se logró finalmente que Carreteras aprobara este nuevo comienzo de este tramo Rodríguez surge otra preocupación que hoy yo plasme aquí que el señor alcalde lo ha traído en vista pública y en reuniones que hemos tenido eso con el municipio usted ha estado presente referente a las iluminaciones en Ponce en diferentes áreas que son áreas de seguridad y yo quiero que quedemos claro para récord en la comisión y que la comisión recoja información de las peticiones que han hecho el municipio de Ponce referente a las áreas que necesitan atención directa en cuanto a iluminación por la seguridad de la noche y los cruces eso es correcto senador y agradezco que discutamos este asunto el pasado 17 de mayo del corriente se envió una comunicación por parte del alcalde a la secretaria de transportación y horas públicas la misma se envió copia a la secretaria de la gobernación y al director de carretera sobre la preocupación de después de el huracán Fiona nosotros tenemos actualmente la PR9 completa desde la salida PR10 hasta la urbanización El Madrigal a oscuras tenemos la PR10 desde el aeropuerto Mercedita hasta la entrada de la urbanización Las Delicias a oscuras igual en la PR12 lo que es la Santiago de los Caballeros en su totalidad la avenida Baramaya que está en PR52 hasta las letras de Ponce tenemos el trébol de las letras de Ponce el trébol de la salida de peaje el trébol entre 52 pasando por debajo de la PR1 y esto nos está nos causa un asunto de seguridad increíble hemos tenido varios accidentes de tránsito tenemos una situación que estamos atendiendo aunque es una responsabilidad compartida con los equinos en carretera y la realidad es que la salida de la poca iluminación no permite y los que transitan han seguido derechos o han entrado a las áreas verdes porque no logran ver a tiempo las salidas de estas autopistas y esto es un asunto que nos preocupa grandemente y que necesitamos respuesta de la agencia usted mencionó la fecha del 17 de mayo correcto 17 de mayo usted menciona que cursó una comunicación yo le voy a pedir para récord de la comisión que nos pueda hacer llegar en los próximos días a más tardar el viernes la comunicación que ustedes le enviaran a la señora secretaria del departamento de transporte y horas públicas Eileen Vega de igual manera nos puede hacer llegar la que le enviaron a la fortaleza al secretario de la gobernación secretario de la gobernación y demás componentes porque va a permitir entonces que ahora que se aprobó el nuevo presupuesto se le pueda dar seguimiento pregunto Rodríguez estamos hablando de que sería conectar un sistema nuevo o existen luminarias allí que en el pasado alumbraban el sector en este momento y tenemos la data las luminarias se encuentran excepto unas tres que están fuera de base después del huracán pero las luminarias se encuentran conectadas o sea estamos hablando que todos los anillos que usted menciona los cruces y conexiones existe la infraestructura concerniente en cuanto a los postes las luminarias y todo en algunos asuntos tiene que ver directamente con la conexión hubo en un momento dado robo del cobre soterrado y se había hecho aérea pero después del huracán Fiona esas líneas aéreas partieron se desconectaron algunos postes cayeron y de ahí en adelante no se han conectado o sea usted entiende que a corto plazo si yo me fuera nuevamente a alambrar el soterrado me costaría algo significativo pero a corto plazo podemos estar discutiendo con la secretaria porque aquí ahora empieza el juego que si es Luma o no pero todas esas luminarias cuando se hacen los proyectos los proyectos pasan a la autoridad carretera la autoridad carretera luego le entrega la autoridad de energía y quiero en ese sentido nosotros hemos estado en comunicación con Luma las avenidas y las vías principales que pertenecen a Luma no las estoy mencionando en esta carretera porque ya las estamos atendiendo directamente con Luma o sea que usted hizo ese ejercicio muy responsablemente como administrador de la ciudad y está de acolación entonces que el problema que tenemos no es con Luma sino es con la propia autoridad carretera que son los custodios y dueños de estos alumbrados eso es correcto Rodríguez nosotros hicimos de igual manera una petición hoy al ingeniero Cosme para que nos pudiera hacer llegar la data concerniente de cuánto costó cada proyecto de la PR9 comenzando con el AC00911 de por cuánto se adjudicó y cuánto terminó firmamente el proyecto de igual manera con el proyecto 00915 para conocer cuánto comenzó y cuánto terminó porque esas certificaciones le permiten a ustedes saber si el contratista cumplió con los árbitros concernientes de igual manera se le pidió una certificación del proyecto del deslizamiento en la PR9 entiéndase los terrenos que conectan a lo que era la antigua Ponce Simén hoy Simén que es la parte de atrás donde hubo el deslizamiento el 7 de enero donde toda esa piedra caliza ahí tendió tuvo movimiento ese movimiento afectó las rampas de acceso que ya estaban construidas afectó las losas del puente afectó los pluviales que son los que recogen todas esas aguas descorrentidas con la lluvia y la llevan a los pocetos a cañería y hoy el ingeniero Cosme nos definió a nosotros punto por punto y detalle por detalle cada uno de lo que se va a estar haciendo en ese proyecto se le pidió al ingeniero que los próximos días nos hiciera llegar la certificación de qué es lo que se va a hacer allí cómo se va a hacer la fecha y el tiempo para que la administración municipal de Ponce tenga toda la data concerniente responsablemente como han sido ustedes para que se pueda ilustrar al pueblo de la ciudadanía cuando lleguen a preguntar a ustedes de igual manera en el programa que la administración municipal ha establecido de hacerle constar a la comunidad a los martes entiendo que es el programa hacerle constar a la comunidad la obra pública que se sigue haciendo en Ponce el señor alcalde tenga no por boca de nadie sino certificaciones de las agencias de cuánto ha sido la inversión y qué se está haciendo ante el reclamo que ha hecho la administración municipal junto a nosotros la compañera senadora María González Sergio Ramos Ruiz Nieves Ángel Furquette de igual manera José Rivera y Domingo Torres donde hemos trabajado diferentes proyectos reclamando a los sectores agencias de gobierno la atención inmediata así que se le va a hacer llegar a ustedes esa información me hace llegar a ustedes el reclamo de la comunicación que le hicieran porque uno de los asuntos que hemos estado discutiendo con la directora ejecutiva es precisamente que cuando uno llega a la salida que me lleva al tribunal de Ponce me lleva a la corporación de Foros del Estado me lleva al centro de veteranos y al centro ferial yo no tengo una rotulación allí que me indique incluyendo la salida hacia la guancha que es un centro de atracción turística en la zona sur de Puerto Rico y no existe la PR52 una rotulación que me indique los sectores y uno de los asuntos que siendo desarrollo siendo atención y seguridad estamos exigiéndole que se pueda entrar a la colación esa enmienda a la rotulación porque ahora mismo una inversión de capital desde el peaje de Baramaya hasta la salida de la comandancia de Ponce entiende hacia la conexión hacia el pueblo de Juanadía por la PR1 se está discutiendo se está discutiendo y construyendo en el centro para bajar ese flujo vehicular que hay allí en congestión los carriles del centro el área verde se impactó y se está construyendo ahora carriles adicionales para mejorar ese flujo vehicular en cuanto a la salida dentro del espacio de igual manera si usted entiende que queda alguna carretera estatal que haya que solicitar a la Secretaría de Obras Públicas atención inmediata fuera de lo que envuelve la fase 3 o 4 cambiando de carriles que el doctor nos pueda hacer llegar y usted como administrador que carreteras nos quedan a nosotros de las que se le haya trabajado con el Departamento de Transportes de Obras Públicas ser atendida porque ahora entra este presupuesto que termina el próximo año fiscal porque luego del próximo hay que cumplir con la veda electoral en cuanto al 50% del presupuesto que se tiene que conservar así que algún otro comentario inquietud o pregunta que usted tenga relacionado a las carreteras y demás no en cuanto a eso no simplemente queremos agradecer el interés que compartimos en el desarrollo de la PR10 y en el anillo de circunvalación como usted bien sabe y se refería el honorable alcalde Rafael Cordero Santiago el anillo de circunvalación Román Valdoriotti de Castro como él mismo denominaba era es de suma importancia para el desarrollo de la ciudad nosotros desde entonces en aquel plan de ordenación territorial y en el plan que comienza revisión en los próximos meses vemos esa posibilidad de crecimiento hacia el norte basado en ese anillo de circunvalación de hecho nosotros tenemos proyectos aprobados a lo largo de ese anillo que solamente está en espera de que sea completado para que el empresario privado pueda comenzar sus construcciones de eso depende el que sea viable esos proyectos y de igual forma esa conexión con la carretera 10 que permita accesar no como a la ciudad como beneficio de la ciudad sino como beneficio de región a la zona montañosa hablamos del puerto hablamos del aeropuerto pero también tenemos que hablar de universidades de escuelas de hospitales en la zona una nueva escuela de medicina en Ponce eso es correcto eso es correcto y todos los hospitales en estos momentos se encuentran en una etapa de expansión y de mejora para atender a todo Puerto Rico y esa accesibilidad permite de que cada uno de estos proyectos tanto gubernamentales como proyectos privados puedan tener una viabilidad y sean de beneficio a toda la zona sur el desarrollo económico que tenga Ponce el desarrollo económico para Juntas Ayuya Juanadía Peñuel Aguánica para la zona sur y lo que usted menciona ahora mismo y aquí con el planificador González dando el espacio de que ese anillo se termine hay desarrollo económico presentado ante la Junta de Planificación del municipio para darle vida a todo ese sector eso es así y nosotros estamos en estos próximos meses de hecho ya están comenzando proyectos estos próximos ya tenemos proyectos aprobados privados que sobrepasan los 200 millones de dólares que tienen que ver con inversión en manufactura en retailing en hoteles y demás y para nosotros es vital por eso el alcalde quería hacer constar su endoso a que se vea y se vea como prioridad el desarrollo y estuvimos escuchando la discusión creo que esa discusión no puede ser por segmento debe de ser tratándose todos al unísono el ingeniero mencionaba que ya había uno que estaban en 100% en diseño pues pudiésemos comenzar eso que ya están directamente a la construcción y entonces entrar en las etapas de diseño completarlo y seguir haciendo y no esperar que culmine uno para comenzar otro y eso acortaría los tiempos es parte de lo que creo que ellos se llevan de la comisión y de las preguntas suyas y de la compañera senadora para darle agilidad a esa planificación muchas gracias hay una preocupación una solicitud de la carta del 17 de mayo que la pueden hacer llegar a la comisión de igual manera las carreteras solicitadas a la secretaria de obras públicas para ser atendidas y repavimentadas y como usted menciona es una planificación ya hay una obra que está corriendo en la PR52 en el municipio a la salida del municipio de Juanadí entrada y salida donde hay unas mejoras geométricas que se están haciendo se está estableciendo una plaza de pesaje no de pago de peaje una plaza de pesaje que se está llevando a cabo o de igual manera en el mismo mismo y quiero quiero expresar públicamente nuestras condolencias a la ex gobernadora Aníbal Acevedo Vila a su hija y su hijo por la pérdida de su amada esposa Luisa Piti Gándara que pasó a morar con el Señor tuvo unos días fuertes difíciles pero el apoyo de un pueblo de una comunidad referente pidiendo oración y la salud y pidiendo para su esposo y demás familiares y sus hijos el entendimiento para aceptar la voluntad de nuestro Señor Jesús que Dios le dé la fuerza la sabiduría y el entendimiento para aceptar esa determinación y que al final del camino hay una promesa de nuestro Señor Jesús que todos los creyentes nos volveremos a encontrar así que al amigo ex gobernador Aníbal Acevedo Vila nuestras condolencias de igual manera los compañeros que se encuentran aquí en sala con nosotros y que Dios le dé la fortaleza para seguir hacia adelante Rodríguez algún otro comentario que usted quiera traer a la comisión no por el momento no sé si el compañero González que sí para efectos de récord el planificador Orlando Delgado que por favor se nos mantenga en constante comunicación sobre toda la comunicación que las agencias envíen para nosotros poder integrarlo en nuestros futuros planes yo tan pronto tengamos la comunicación de la autoridad carretera con ellos van a tener la comunicación referente que emita la autoridad carretera con ese tramo final de ese anillo de circunvalación que significa mucho para el desarrollo de esa zona porque seguro lo tenemos en las otras áreas lo que es Ponce en Marcha ese prácticamente viene siendo el proyecto final quedando un proyecto que siempre se discutió que era precisamente el elevado de Ponce Town que aquel entonces ayudó a Santalí lo discutía en los tribunales que iba a pasar con él muchos sectores dijeron que si se trabajaba afectaba la economía de ese sector y al final del camino pues tenemos otros proyectos que van corriendo pero allí hay desarrollo económico en Ponce Town que va a depender también de este conector así que agradezco a ustedes para que se puedan llevar copias de la ponencia de la autoridad de carretera de los técnicos de la comisión dejaron las ponencias originales aquí la comisión así que agradezco a ustedes por estar en la mañana y tarde de hoy nuestras excusas que la comisión empezó un poco más tarde los trabajos atendiendo otra preocupación del Senado así que permiso para retirarse ambos la comisión de desarrollo de la región norte central de Puerto Rico había convocado para hoy miércoles 14 de junio del 2023 referente a la resolución del Senado número 60 en esta ocasión para discutir dónde nos encontramos con el proyecto de la comunicación de la Puerto Rico 10 los 7.3 kilómetros de adjunta hacia toda toda esa adjunta donde se comenzó con una inyección de 227 millones ya hablamos de 540 millones se habló de la preocupación ciudadana referente al impacto ambiental que podía causar la Puerto Rico 10 en esos tramos si existía o no una declaración de impacto ambiental si existe una declaración de impacto ambiental se solicitó la fecha que la misma ha sido enmendada para cumplir con acabalidad con cada uno de los tramos en construcción de igual manera la autoridad de carretera nos expresó de dónde se encontraban los tramos de Ponce referente a la PR número 9 conocido como el AC 00911 de igual manera el AC 00915 el 911 es el tramo que conecta con la PR número 10 donde ha habido un deslizamiento de movimiento terreno de lo cual en un momento dado tanto el ingeniero Vélez como Cosme de igual manera el director ejecutivo el doctor Edwin González lo habían expresado que había una petición de fondos federales para atender ese deslizamiento ya que había hecho cambios en los terrenos el movimiento en las rampas de acceso y ha afectado el asfalto hoy se nos certifica que se creó un nuevo número de codificación el AC 220 034 subastado y adjudicado el 12 de junio por 13 millones 491 mil a la empresa JM de lo cual se habla que culminará la obra pública el 3 de octubre del 2024 tomando 480 días de construcción así que la comisión de gobierno agradece al administrador de la ciudad de Ponce Francisco Rodríguez de igual manera al señor Orlando Delgado planificador en representación del señor alcalde al señor Marcos García al ingeniero Heriberto Cosme al ingeniero el señor Edwin Velasquez al ingeniero José Rivera Jiménez en representación de la autoridad de carretera por estar con nosotros en la mañana de hoy se solicitó información a las agencias concedientes finalmente cómo va a ser el desarrollo del proyecto de la Puerto Rico 10 en los tramos que faltan cuánto sería el costo hay una petición de la compañía de Santiago de este servidor referente a las agencias para que los próximos días laborables tres días y cinco días laborables hagan llegar la información a la comisión así que agradecemos a los medios a los técnicos que están presentes con nosotros por haber cubierto la vista al público general que nos vio y nos escuchó y la comisión levanta los trabajos 13 de ma de 13 miércoles 14 de junio del 20-20 y 3 a la 1 y 38 minutos de la tarde de hoy y la comisión y la comisión de la tarde de hoy y la comisión